muy buenas ya estoy avisamos a todos que hoy no hay programa estamos maldillo mano a mano y va a ser como pone en el banner spoilers de nación de la bruma era uno así que si no lo habéis leído pues no os recomendamos que no lo veáis lo que sí pedimos también que no hagáis spoilers de más allá de la uno porque yo no me he leído yo creo así que el bar está calentito tengo aquí esto como barra van cualquiera así que no no pongáis más spoilers del cosme en general en el chat para la gente que no vaya ritmo yo el primero pero hay más gente me consta y o que entre al vídeo después a ver era uno y no quiera comerse spoilers del archivo por ejemplo entonces vamos a intentar centrarnos sólo en esta en esta era hoy si hubo mucho mejor yo le explico alguna cosa caldero de del mundo en general pero no eres pues pero sin eso sí 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 nada eso es si alguien quiere comentar cualquier cosa que nos aguanta que está leyendo otro y quiere de esto me puede hablar por privado y yo encantado pero si no caldera ha dicho que como encuentro un spoiler ya no se lee nada hombre es que ya para qué si estás a mitad y te pastillas un libro pues ya para que vas a leertelo yo necesito un segundito que vea por el cargador que me da cuenta que no tengo suficiente batería y si quieres ir introduciendo un poquito lo que hacemos de mientras te escucho muy bien como siempre pues nada primero haremos una hemos hecho una guía de lectura de cosme de cómo yo haría la agua como creo que debería hacerse la lectura que no es obligatorio porque realmente hay muchas partes que se pueden leer un libro primero o otro pero sí que hay unos que se tienen que leer antes que que otros por ejemplo el archivo de tormentas creo que debe ser de los últimos porque realmente hay bastante información de otros libros y realmente entiendo que tiene más gracia cuando tú ya conoces los detallitos lo típico de darte cuenta de algo que tú ya habías leído recordar pues creo que es más emocionante así que no que te presente un personaje o digan una frase o algo que no entiendes y luego y luego tener que volver a releerlo o no recordarlo entonces haremos la guía y hablaremos de nación de la bruma que le ha parecido a caldero que se ha terminado ya los tres primeros y luego pues un poquito de comentario de personaje a ver a ver qué piensas tú también de qué va a pasar que eso sí que a fin de cuentas podemos decir porque no lo sabes lo que va a pasar y no te contaré nada pero un poco quedará grabado yo creo que al final todo el mundo se muere claro porque vosotros sí que lo sabéis entonces no es como como el podcast que no sabe nadie y el día que salga pues veremos si hemos acertado o no ahora ya es ahora sí lo sabéis así que a ver si yo voy al día con todo lo último he leído es trenza y el siguiente libro va a sacar en un mes como no es del cosme igualmente lo leeré pero voy al día con todo bueno entonces por dónde quieres empezar por la guía de lectura así dejamos a crony que por cierto crony no sabe ni que estamos haciendo esto no nos hemos ni avisado así el día le damos deberes sin que esté para que luego dice que recortar una parte del vídeo le damos la mano desde aquí hasta aquí bueno pues ya de lectura recordamos que recordamos que el spoiler de los tres era uno de los tres libros vale vamos avisando de vez en cuando ya no es por ser pesados pero como hay gente que entra y sale aunque lo ponen el banner fijo no queremos estropearle los libros a nadie que tenga intención de leérselos claro entonces que quizá podríamos hacer una opinión sin spoiler aparte después de la guía de lectura no bueno opinar una opinión de qué nos ha parecido y eso es y luego ya entramos más en la chicha no entramos en el fanfic no me gustaría mucho que tú hubieras leído un fanfic completamente diferente y me dijeras cuando el hijo que tiene no seguir no sé cuántos y apuñala a su hermano bastón pero que te has leído ahora mismo si no no he saltado una terraza se rompe tres costillas me sonaba ese momento pero dije bueno se habrá copiado roffur de sanderson o sea así ojalá se copiase en el ritmo de escritura te imaginas que un día viene aquí roffur se dice bueno está un tiempo sin mucha actividad y pum traigo siete libros libros sobre temerán el tercero no pero sobre temerán he sacado siete libros diferentes nos quedaría que nos tirara el tercero pero nos comeríamos los siete y lo sabes estaría furioso pero leería furioso que es lo importante pues a ver vamos a que recorte granista vamos a empezar no mira dice el melodín que si roffur escribía como sanderson tendríamos un universo completísimo yo creo el problema sería ese que bajaría a lo mejor la calidad de bastante detallitos y cosas pero bueno empezamos guía del cosmer te comento a ti por eso que está pero hay libros que sí que se tienen que leer antes que otros pero hay otros que os puedo leer como quieras si lo tienes o simplemente lo pongo uno delante de otro iré comentándolo pero no es necesario de las es justo antes de de otro y lo he traído así vamos a empezar lo primero que yo recomiendo es empezar por nación de abruma porque creo que es un buen libro que no tiene cómo decirlo engancha pero tampoco tiene una profundidad increíble pero para empezar a descubrir el mundo de sanderson lo encuentro que te puede gustar y puedes intentar indagar luego más sobre estas sagas que el primero de nación de abruma es el imperio final el segundo sería el pozo de ascensión y el tercero es el héroe de aseras esto conforma el bloque de era uno de nacidos de la bruma después de antes de que sigas aquí dice melodín que yo creo que el orden de escritura porque por algunos publicar así supongo hay que decir que mezcla sagas que igual saca el tercero de una saga el segundo de otra no eso ha pasado un libro suelto entonces si lo eres así igual no si también porque allí voy a explicar todo esto luego para hacer un vídeo corto de guía interrumpiendo al calderero interrumpiendo la yo soy algo de portavoz de la trupe de los sky aquí ahora no sé que alguno sea noble pero que se invite algo entonces de era uno era dos que eso ya lo comentaré luego pero va por como por sagas a fin de cuentas va como por zonas y hay libros que son independientes pero conforman la era uno y luego la era dos que a lo mejor continúa la parte dos de nacidos de abruma o la parte del libro cuatro cinco y seis será dos realmente poder leerlo todo seguido pero ya en es como un salto temporal de más adelante después de esta era uno de nacidos de abruma en el arcán ilimitado es un compendio de diferentes historias que entre ellas una de ellas es el undecimo metal que también es del sistema planetario de nacidos de abruma dentro del arcanum hay historias que son complementarias a libros que ya existen y otros que son independientes igualmente todo sigue diciendo pero todos los que digan pertenecen al arcanum pertenecen a este libro bueno pues después de un décimo metal que ya finalizaría digamos la parte de nacidos de abruma de momento vendría el antris que es uno de los primeros libros que escribió sanderson que la historia es un poco lineal realmente hay tres personajes en los que se basa toda la historia y no es un libro de mucha sub trama muchas cosas pero es interesante realmente y se lee bastante fácil mucha gente ha empezado con este y luego ha dejado sanderson poesía que no enganchaba o porque lo veía muy muy simple pues eso lo recomiendo después de nacidos de abruma porque ya a lo mejor ya te has enganchado por ahí y es de que te comes pero el antris yo creo que es como tiene 700 páginas y se lee bastante rápido como si fuera un libro de 300 o de 200 si mira yo creo que dice que para mí es el más flojo pero ahora sí tiene sus cosas que a mí me han gustado bastante es un libro si lo lees de seguido y vas siguiendo la trama tomas como un libro más general así para leer es entretenido y habrá el antris 2 y 3 si no me equivoco se ha quedado más adelante después del antris hay dos historias del arcanum que una es la esperanza del antris que es una historia corta realmente no tiene muchas páginas y el segundo es el alma de emperador que no tiene que ver con la ciudad del antris pero si es el mismo sistema planetario y es una historia aparte también pero pertenece a esa es el compendio de historias después del alma de emperador este libro también esta parte es del arcanum que sombras del silencio por silencio del mosquete de inferno este sexto del ocaso que también pertenece al arcanum y el aliento de los dioses yo creo que puedes leer como te apetezca a ti ningún problema porque son son independientes a fin de cuentas y lo puedes leer si quieres uno si quieres otro como tú veas realmente no me importa mucho ni tiene secuela de momento ni nada sexto sí que sacarán pero de momento así y después de esto arena blanca que es una novela gráfica que hicieron hay una parte en el arcanum hay creo que dos capítulos así de el dibujo y ahora ha sacado la el compendio porque arena blanca son tres libros en español sólo había uno en inglés habían los tres ya sacaron el libro los tres juntos en español y aunque sea novela gráfica dibujitos y eso la historia tiene repercusión más adelante hay detalles que es importante entonces después de esto ya sí que entramos en el archivo de las tormentas los libros más gordos que tiene sanderson de cada uno de 1200 páginas que mucha gente ya conoce esto porque son los libros más famosillos por si decirlo de sanderson que tiene la trama mejor hecha y hay más relevancia de personajes y en esto sí que sale no sólo personajes sino detalles de otras de otros libros pues yo creo que es mejor eso hacia el final de este bloque para darse cuenta los detalles y el archivo según se compone de el camino de reyes que es el primer libro de archivos tormentas el segundo es palabras radiantes después de esto sí que toca del arcanum ilimitado el ilimitado danzante del filo es una historia de un personaje pero tiene relevancia para el siguiente libro que es el tercero que es juramentada después de juramentada hay otra historia que es un libro aparte que se llama esquirla de amanecer que pasa entre el tercero y el cuarto y el cuarto es el ritmo de la guerra dicho esto falta que saque un quinto que igual que era nacidos de la bruma tiene 1 2 y 3 para hacer era 1 el archivo de tormentas era del 1 al 5 era 1 y luego sacará 5 más más adelante que serán era 2 eran del 6 7 8 9 y 10 si este mismo son los más conocidos de de sanderson y después del ritmo de la guerra sí que viene la última historia de falta del arcanum que es el mismo historia secreta que aunque pertenece a la historia de mismo yo recomiendo leerla al final de este bloque de archivo y todo lo demás porque salen muchos muchos detalles de otras sagas e incluso personajes y cosas que sean importantes para adelante pero si ya conoces toda la saga y vas recordando los detalles de cada uno o cosas así a mí realmente me gusta más leerlo cuando ya conocen las cosas y este sería un bloque digamos de lectura de la era 1 digamos que financiaría aquí y después faltarían los siguientes libros que son ya era 2 por así decirlo que vendrían siendo de nación de la bruma el cuarto libro que se llama aleación de ley que esto ya transcurre después de nación de la bruma 1 pues son hay un salto temporal el 4 de nación de la bruma el 5 que son obras de identidad el 6 que es brazales de duelo el 7 que es el metal perdido que también lo sacaron hace poco luego vendría del arcanum ilimitado de la saga de el sistema planetario de mismo alomántico jack los pozos de altania y por último que éste lo sacaron hace muy poco es trenza de esmeralda que es un libro independiente realmente no sabemos dónde está situado ni en qué sistema planetario pertenece pero lo pongo aquí primero porque es el último que ha sacado sanderson y segundo porque sí que hay detalles también de otros libros no sé en qué momento está escrito si será 1 era 2 era 3 o era 4 que podría ser pero pongo el último porque en fin de cuentas aquí las eras se han dicho que habrá cuatro eras y se irán empezando a mezclar ya los libros cuando más avanza las eras serán interconectando porque los libros se pueden conectar por saltamundos por personajes por movimientos planetarios de esa de mar y cosas así así que eso sí no sé muy bien tres o cuatro no especifican esto pero ésta sería mi guía de sanderson lo dicho hay libros que os puedes leer antes o después por ejemplo en la blanca aliento y casi los poner primero uno de luego otro pero sí que recomiendo eso que el archivo de las tormentas sea de lo último así que leas antes de era 2 y nacer de la bruma pues si vas a empezar a leer sanderson está bastante bien para para engancharte y ésta sería la guía no sé si tú conoces todos los libros caldero yo sí que conocerlos conocía es verdad que no había entrado en los nombres de los relatos de lars arcanum se ha conocido dos o tres nombres de relatos por ejemplo un décimo metal o del secreto y tal pero no no los demás y y la verdad que bueno vamos a decir todo estar hemos estado juntos un rato me he comprado un par de libros podría comprar cerca porque lo han venido ya no por algunos relatos ya entonces bueno ya será la próxima adquisición para el mes que viene sabes que yo bueno me he leído era 1 de misbor y empezaba era 2 porque son los que tenía bueno para tengo alantris pero está en una caja porque estoy todavía de obras en casa entonces no una caja tenía no lo tenía a mano y justo hasta navidades me regalaron los dos primeros libros de era 2 y tal como acabé era 1 empecé era 2 que no lo recomiendas tú o no en tu orden no sería así tuya lectura pero excepto en el último libro de la era 2 que más comentas que quizá hay cosas que no acabe de disfrutar en toda su plenitud por no conocer según de qué detalles pero bueno además cuando avance lo podré repescar y releer o comentar cuando acabe el archivo quizá si tienes mucha memoria que sabemos que si hay detalles que dices esto me suena donde leí de alguna palabra o alguna frase a lo mejor dices o algún comentario dirás esta forma de hablar o estos personajes si llevan yo que sé si todos llevan anillas en la nariz a un hijo te recuerda a otro libro y puede ser que por ahí pues hagas conexiones o cosas luego a lo mejor no pero pero hay cositas así claro aquí dice yo creo que el último cuando acaba el archivo impacta mucho más yo a ver a ver yo aquí al final claro yo es empezado porque lo tenía a mano y digo bueno y la verdad que es tan corto el primer libro de grados que ya me lo he leído en dos días hablamos de hacer este vídeo yo creo que el viernes pasado si no me lo había acabado me lo acabé este fin de semana pasado dije oye me he terminado era uno podemos hacer el vídeo y hoy me dices he terminado el primero de la dos si quieres pero es que realmente se lee muy rápido entonces es bastante probable que me lea a ir a dos en paro tres de semanas luego ya podemos bueno entrar en el orden que has recomendado tú y quizá repes que el último de la dos aunque sea modo de resumen sino o debatiendo contigo los detalles que debería recordar después de haber acabado el archivo si te parece vamos a hacer quizá cuando hagamos este vídeo de la dos no entrar en esos detalles no hasta que no hagamos del archivo cuando te leas todo todo haremos un vídeo de detallitos y sea tardo cuenta que tardo cuenta que y cosas así antes bueno ya has visto que leyendo alguna cosa te he ido diciendo creo que es total no sé qué y tan mal no ha ido luego no que ya si quieres que sí que falta algún detalle pero y que te has quejado un poco con razón quiero decir pero creo que más adelante sí que hay detallitos que dirás ah bueno pues si hubiera sabido antes pues esto me habría parecido más normal o tiene más sentido si lo ves desde ese punto de vista o cosas así mira un segundo antes de continuar gracias a lord nargo que se ha suscrito con el prime muchas gracias y cabrón que se ha suscrito también por segunda vez y dice hostias que ya está corrompido caldeero con los metales en sangre grandes así que cabrón y lord nargo muchas gracias por el prime y ponemos vídeo de cronista no a polo polo te lo tienes tú a mano también sí hola porque es una manera de tenerlo aquí siempre siempre está presente bueno cronista como no se ha leído los libros pues no tenía sentido no le hemos avisado ni siquiera porque si le apetece leérselos pues se va a comer un tremendo spoiler yo creo que lo dudo que luego no se acordaría de estas cosas que bueno esto os recomiendo tampoco puede aportar mi opinión en algo que no se ha leído yo creo que nos recomendaría ellos en los libros tenéis que leemos nacidos de la bruma que haría una analogía de star wars sea cual sea el comentario bueno si quieres empezamos ya estripando un poquito no sí a ver porque odias nacidos de la bruma cuéntanos no no porque dices que es el peor libro que has leído como te gusta echando a los leones a ver y te mi opinión general en general me ha gustado puntuación del 1 al 10 10 siendo máximo me daría un notable o sea quiero decir 7-8 está bastante alto está bien o sea quiero decir me gustó o sea me ha gustado el libro es decir yo he acabado reconozco que los tres libros la parte me ha gustado mucho los finales de sanderson es decir el último tercio del libro 20% del libro restante del libro pues me lo he leído del tirón prácticamente o sea cuando quedan 100 150 páginas pues es de una y me ha gustado es muy bueno de los anderson en finales en general me deja un buen sabor de boca no vamos a decirlo así es un libro que podría recomendar que esta gente te ha gustado gracia la broma si luego si entramos más en profundidad detalle de cosas o bueno ya te comento el pd y comité y para eso estamos aquí también no cosas que a lo mejor me cuadran menos o sea o hecha en falta mejor dicho o me hubiera gustado o lo hubiera enfocado de otra manera quizá que pero bueno si ya son gustos personales es decir que no que eso no empañas a tampoco ser crítico literario ni voy a ponerme aquí en plan exquisito ni a rajar de sanderson que no es la idea al revés yo me uno al club y si no no me estaría leyendo era 2 o sea que decir de este canal no va de eso lo comentamos porque tú te lo has leído me ha gustado y hicimos la post me estaría bien que charlemos de esto también sabemos que muchos de los seguidores les gusta y quizá nos planteemos cuando esté al día profundizar más en detalles o alguna teoría y tal con con gente no pero pero no me no me pondría deberes o sea no me leería 12 libros si no me gusta ya te lo digo ahora para hacer un vídeo o sea eso sea que no que en general muy bien cosas luego pues bueno cosas que te comentaba pues a ver por ejemplo para mí el imperio final me costó entrar bastante yo lo reconozco empecé a leer el imperio final y bueno sabes no acababa yo que yo decir no me mataba decir igual me saque igual me ponía a leer al 10 minutos me está quedando dormido sabes que quiero decir que me pasaba y no era que decir no puedo dejar de leer y eso no me ha ocurrido como otras novelas por lo menos el principio no empezando la lectura no una cosa muy de esto no un ritmo muy trepidante y tal la ambientación del universo no me parece tampoco muy al detalle es decir que hemos hablado en otros libros de fantasía que te explican un mundo que en el que es totalmente imaginario del autor pues hay que hacer un ejercicio de de meterse en él no de entender cómo funciona y tal más allá de los personajes y tal no de sus propias reglas paisajes y bueno sé un poco ese es el tema y quizá eso también pasó un poco de puntillas no haces una súper inmersión y luego pues bueno he quitado eso no puede ser bien no y luego es verdad que yo te he comentado que quizá va tiene muy claro cómo va a acabar el libro cada libro no se centra mucho en eso y luego hay muchas cosas que que desaprovecha no que podría explotar más que es una pena que no no sé que no le saque más jugo no por ejemplo te comentaba no empieza el libro sabemos que vin tiene un pasado en el cual tiene un padre de un linaje poderoso porque si no no se explica que sea una nación de la bruma si tiene que haber algún noble por ahí o tiene que haber alguien de uno de los linajes originales que sea el progenitor para que es se explique los poderes que tienen y de hecho ella sí que dice que es un obligador y tal o una vez dobió su hermano dijo quién era y tal entonces va escuchando la voz de rin todo el rato y la ha abandonado el hermano la ha vendido a la banda y tal y cual o sea sabemos que tanto el hermano como el padre no la madre no sabemos mucho al principio habló ya del imperio final pero hermano actúa de esa manera ella no sabe que le ha pasado simplemente sabe que la que la abandonó pues la que la vendió y el padre no que tienes a bien poderoso y eso no se explota mucho no explota nada a no ser que luego me llevase un sorpreso más adelante en la saga te digo en el imperio final es que se resuelve en una página es decir se mantiene así un poco tal y luego pues dice ese era mi padre y coge el otro le pega dos collejas y lo fusila no y mi hermano resulta que murió defendiéndome no pues gracias hostia has estado ahí todo el libro tienes ese pues te comentaba yo que para mí el imperio final podría haber sido tranquilante la trilogía no en qué sentido pues por ejemplo el pasado de que el sier no se explica mucho o nada en el imperio final se nombra es el suplente de los de los pozos pero pero sin más y entonces y lo de mare no si hasta su mujer que no sabes la traición o no y ya está sabes quiero decir entonces quizá eso tampoco se aprovecha mucho entonces yo dije o sea pues igual el primer libro se podía hecho una trilogía y entrando por ejemplo tú me preguntabas qué tal los legisladores cuando ya me dio libros digo a mí no me ha hecho nada o sea a mí los legisladores no no siento que lo es bajo no me cae bien no sé si o sea que si no me cae mal pero o sea mal bien pero tampoco así que es verdad que a mitad del libro pues vemos las ejecuciones no es cuando hay el tema del ejército y tal y cual y salta y una rebelión pues nos coge a un montón de gente al azar y los ejecuta en la plaza no pero bueno que no es nada que no hiciera luis 14 quiero decir que la historia está llena de gente así en los legisladores y eso lo vemos aquí todos los días prácticamente hasta hace cuatro días al paredón cuatro pringados y a dar ejemplo eso ha sido toda la vida de dios entonces no sientes o sea o tengo la sensación que no no estás deseando que venza la rebelión y todo eso sabes o sea cuando piensas en la épica porque al final no sé no no sientes un yo lo estaba leyendo y no veía yo la necesidad que decir ojalá venza a este hijo de puta es un tirano y sabes o sea no sientes la pena me refiero que a lo mejor desde un punto de vista de los ska si lo hubieran escrito más así y ves la clase de vida que tienen tan dura y tal y no sé qué pues si quieras quieras vivir es quieres soltarte ese yugo pero no sientes eso no porque directamente está desde el punto de vista de de gente que no es normal o sea la banda no son normales o sea son gente anormal quiere decir son muy pros un nacido de la bruma brumoso está no viven como esa y controlan bastante sus poderes pues hay esos que tampoco lo llaman a ese nivel pero bueno yo creo que dice todo libro no está hecho para eso para que tú digas o lo odio o me tengo que meter en el grupo de esto sino para verlo como dos facciones porque que él sí tampoco es que esté hecho para caer súper bien y digas te apoyo en todo a mí por lo menos no me pareció ver su punto de vista crees a lo mejor apoyas algunas cosas de él pero otras no y en los legisladores eso tú dicen que es malo dicen todo el rato cosas pero tú no ves que haga nada exacto y realmente te tú mismo te planteas pero esta rebelión por qué es porque sí que hay cosas que siempre dices a lo mejor podrían llegar de otra manera o hace falta tanta violencia entonces creo que sanderson lo hizo un poquito más por eso de de que tú no te metas en un papel y digas ojalá lo mataran y voy con ellos sino para que tú mismo te plantees si realmente quién es bueno o malo o un poquito de por qué todo esto como que me veo una película pero mira dice yo creo que chavo de la humanidad sí pero es que no es un giro sí pero deberías haberlo odiado todo el tiempo y después darte cuenta que no era tan malo y no sientes eso o sea yo leyendo el libro no me da la sensación o sea es que ya te lo matan es que este tío es malísimo que acabar con él es lo peor pero no lo he vivido o sea no lo he sufrido o sea tú por ejemplo voy a por un ejemplo para que nos entendamos tú estás leyendo a joffrey barra acción y lo odias joder sabe decir que todo el mundo que haya leído pues puede entender o por ejemplo yendo harry potter se supone que snape está constituido para que te caiga mal y luego girito no está construido así porque tienen muchos ejemplos durante toda la saga que le da mucha caña a harry que lo trata como el culo que lo intenta ridiculizar en público que tal y cual incluso es una escena que hace el juramento ese y tal que va a acabar con él mata hace muchas cosas para que bueno te quiero decir que se va construyendo el personaje de una manera que si que lo normal es que te caiga mal y después no creo que esté construido para que te caiga mal el lord pero que a mí pero tú digo por empezar por un personaje vamos a hablar de todos pero tú me comentaste leyendo me iba por la mitad del libro que tal lo legislador y yo mi respuesta por fe a mí no macho nada quiero decir no siento que haya que derrocarlo sí o sí o sea me explico porque no te haces no te hace sentir el actor el sufrimiento de sus acciones a través de los ojos de algún personaje y creo que eso por eso digo si el primer libro o sea si es así el primer libro lo divides un poco más y das más cancha a eso para que veas para que luego el giro sea más espectacular desde el punto de vista de ska metes ahí la trama de mar y que él sigue desde el principio y luego mejor lo ves en los pozos y el tío sobrevive de una manera épica lluvia de manera épica este tío es el puto amo sabe te quiero decir si ves la evolución de bin más de las calles porque de dos palizas el tío en el capítulo 1 y luego ya está con que él siendo la vez más sabes en ese sentido y luego se pierde la oportunidad de ver está más en los infiltrados en el canto no se ve nada del cantón nada de los obligadores igual que vemos las cenas de las cenas de vi no se ven nada de más nada de lo que hace más entonces para entender ese universo de cómo funcionan los obligadores de los inquisidores y todo eso y posiblemente el arco del padre de bin y que tuviera algún papel más allá de este es el padre pues la fusila lo da sino que sea un poco más tenga alguna consecuencia todo eso está desaprovechado para mi punto de vista porque era potente eran semillas potentes y luego pues él en por ejemplo pues lo que te comentaba pues me parece un poco cogido con pinzas el la historia de amor o sea de repente bien que desconfía de todo el mundo desconfía de que el sier desconfía de todos y se enamora de él en sin que haga prácticamente sal no está muy bien construida la historia sal no te lo crees mucho o sea que se haya pillado tanto de un tío que está ahí leyendo le dice date una vuelta y está muy así no quiero decir esas escenas por ejemplo a mí en el libro no me acaban de sí sin más no me metía parecía que tuviera que hacer una trama de espionaje sobre la nobleza ahí también se pierde como piensa la nobleza está más político entonces por eso igual lo hubiera dilatado un poco menos menos bajas a todos estos tramas más desarrolladas y el final muy bueno si ponen mi punto de vista porque yo creo que él como ya pensaba como escribir la trilogía del tirón y el final épico del final esto era simplemente el principio pues todo esto lo veo un poco desaprovechado he dicho esto que me ha gustado el libro y tal pero porque aquí parece estando a las anderson gratis no es eso es que yo cuando estaba leyendo digo ostras qué potencial qué potencial y al final la excepción entre comillas que bueno pues eso no se explota según qué cosas no hablando un poco del del primer libro dice el no bien pues a mí el amor yo me gustó porque es muy adolescente a mí me gustó también más el enivín no lo pues no me parece tan mal realmente sí que pienso lo de bien porque se fíe todo demás pero me gustó más que zayn bien por ejemplo que a ti te ha gustado un poco más a mí eso sí que me descuadra mucho y la forma que tienen de que no es amor realmente que es una obsesión que tiene zayn y luego pin como que queda un poco confundida pero me parece más realista en el enivín que no sé enivín cuando empiezan todo esto yo creo que dice me extraño mucho siempre pensé que al final no pero tiene sentido por eso es típico adolescente no sé yo siempre yo pensaba que vin la iba a cagar por amor a la verdad de verdad no traicionar lo que lo ibas a salvar lo que sea porque porque él sí destacado que lo quieres lo quiere cargar cualquier noble que el lapidón él es noble al paredón y kevin intente dar la cara por uno porque se ha enamorado eso me gusta ver lo que la historia me gusta el potencial de la historia es muy bueno porque porque quiere matar a un dios la gente oprimida durante mil años que le están dando palos que no tiene derechos a nada que duerme en comunas que si le gusta tu hija cogen y la violan y luego la matan para que otra descendencia en tu cara se levanten y alguien que ha estado vivo durante mil años y es un dios vivos imagínate que aquí dios en la tierra sabes vayas a ponerte lo creas para mí lo bueno de que él si eres el poder de convencimiento y el optimismo que tiene toda la obra de enganchar a gente hacer un imposible se dividir un imposible en tareas pequeñas concretas y ejecutarlo eso es la grandeza del libro y la idea es muy potente y por eso me gusta y me gusta al final porque al final esto es una cosa que nos ha visto muchas veces y eso simplemente echo de menos que quizá por el camino sacamos es el hay otra serie de tramas con potencial que se resuelven muy rápido o no se profundiza sabes yo creo que si lo hiciera ahora de nuevo igual que archivo es bueno antes comentaban respondo ya de paso a la que ha preguntado cabal cabarlo que pregunta que si dicen me he leído el antris y los dos primeros de nacidos pero no termino en engancharme que es que empezar archivo sería inteligente o mejor termino el tercero nacidos yo termino el tercero para darle fin a digamos a la saga porque a lo mejor te gusta más cómo se resuelve todo y lo que pasa en el archivo es que son libros muy densos que los personajes tienen más profundidad o sea cada uno pues a lo mejor tiene un pasado cada uno porque aparte en el archivo hay capítulos de de flashbacks de su propio pasado entonces también vas viendo cómo se construyó el personaje pues veis cómo ha acabado ahora pero de dónde viene y también vas viendo cómo va evolucionando porque son libros más más grandes por lo tanto tienen capítulos más largos y vas viendo también lo que les pasa pues a cada uno lo que le va cambiando de ese archivo es un poco más tenso sí que hay momentos son más no aburridos pero sí que a lo mejor se te hacen más largos y yo creo que con nacidos de la bruma si lo hiciera ahora sería un poco como el archivo que cada uno podría tener más profundidad pero un poquito más el pasado que vino a lo mejor flashbacks de cuando era pequeña o como ha vivido con que el circo mare y es lo que también te comentado antes por ejemplo el personaje de doxon creo que o sea podrías quitarlo del libro y no cambiaría nada porque este señor no hace nada realmente y pasa desaparecido del primer libro y en el segundo y no ayuda mucho que si está ahí para aportar alguna cosita pero pero no es algo que digas menos mal que ha puesto este personaje porque si no la trama se se caería pues si has leído más si te recomiendo archivos si no te recomendaría el aliento de los dioses o algún libro es más único así sólo uno para leerlo a ver si te engancha un poco más yo ya te digo que que me ha gustado yo el tercero si te diga te lo leyes es porque le da el final a todo y el final es bastante épico y mola mucho y digo la saga baja un buen sabor de boca me ha gustado lo que pasa que en general para operar se profundice eso yo me acuerdo me quedaban 100 páginas pagar el libro y me dijiste qué tal no sé yo estoy acabando dije estoy aquí que la segunda vez que está en la parte estaba justo la segunda vez que están en el salón ventura y tal y cual no creo que es cuando va a atacar la exprometida y todo eso que es el primer libro y te digo ya pero hay cosas digo pues que no imagino que se quedan para más adelante en la saga como lo del padre y el hermano y tuviste una cara que yo como te conozco ya sé que no y lo precar se resuelven dos páginas y me sabe mal pero y así como así otras cosas que digo ostras pues aquí no ha habido sabía chicha quizá no y luego pues el segundo libro a mí me gustó más que el imperio final y vos en una bicho raro porque en general no suele ser así por lo que he pulsado un poquito no es que me guste más por el final y tal no porque al final primero un momento acabarlo que decir si no te has leído el tercero mejor te vas a comer algún spoiler de claro que él dice que me he leído el primero el segundo que estaba cayendo de que de nacidos hice que me haré con el tercero y en vez de pasar al cuarto me meten en archivo 1 que a lo mejor ahora soltamos alguna cosa de final del tercer libro de mismo hay que decirlo si no nos planteo no quieres esto se va esto lo vamos a subir más adelante también él si lo ha subido lo podrás lo podrás ver después cuando te hayan después me sabría mal que estamos diciendo que lo más bueno es el final y todo demás y tienes aquí el spoiler de de todo entonces bueno pasando al segundo libro a ver a mí lo que me gustó más no es que que mantiene más tensión al primero es muy lento y ya no ocurre nada hasta y aquí va todo lo que es puro spoiler o sea te recomendamos que sirvas en los libros pues no te hemos avisado no lo veas ya lo editarás pues quizá lo editarás pero luego sin verlo pues a ver lo que me gustó más me refiero que desde el principio ya hay una situación de ciudad sitiada y bloqueada un ejército dos ejércitos en las puertas de la ciudad tensión negociaciones un personaje como saint y la el trama del candra que hay alguien infiltrado en tu propio equipo entonces cada conversación que tiene con cualquiera de los compañeros podría ser el enemigo y eso le da una vidilla que no tiene nacido o sea que no tiene nación no que no tiene el imperio final desde el principio me refiero porque te da una tensión más o sea se mantiene ya más y aparte se producirá quién son los colos porque son unas bestias pardas que también vienen o sea hay una serie de cosas desde el principio que tienen el potencial de explotar en cualquier momento tienen hasta la sensación de polvorín en cualquier momento luego ya se infiltra en la ciudad da el golpe de estado el otro quiere ser un buenazo y se lo come en vivo y tal entonces me gustó mucho la evolución de personas como se hace me encantó en el segundo libro es el personaje favorito para mí el segundo libro me gusta más el en que en el primer libro no me gustó mucho me gusta esa evolución que tiene de esa mamá tiene se obliga a madurar y me gusta esas reflexiones que hace de pasar de la teoría no de que todos arreglamos arreglamos el mundo con un cubata en la mano en una fiesta vale y luego si nos tocase gobernar pues veríamos como lo haríamos palabras textuales el libro entonces claro yo me imagino el en las fiestas lo que hay que hacer no sé qué tal mucha filosofía mucho leer mucho pero luego ponte las astas del toro coge las riendas todo no es tan fácil no es tan fácil y hace esa evolución a de la teoría a la práctica y no la misma de buenas ideas que ejecutarlas y luego encontrarse problemas reales que hay que solventar y luego ser un líder que no es fácil porque que tú tengas una buena idea no es lo mismo que sepas venderla bien y que la gente te lo compre y te siga no sobre todo en situaciones y las situaciones de pánico porque te estás quedando sin comida te vengan a los pozos tienes tus ejercicios en las puertas y en los colos no te acercas a ti chaval que no tiene ni puta idea aparte me acabo de liberar como sky me está mandando un noble otra vez que está pasando entonces que ahí él tenga que me gusta esa evolución del personaje y eso me parece mucho más profundo que el primer libro que él diga va que crece eso es una cosa buena que hace el autor por ejemplo igual que digo el universo pasa un poco más desapercibido sino esos personajes personajes que no han pues ahí está sabes el doxon pues el segundo libro aparece cuatro veces hasta que se lo cargan pero ni lo echas de menos no será como cuando la palma simon si la palma a ori y lloraremos todo pero si la palma o doxon y bueno pues buenas tardes sabes y en teoría la mano derecha amigo de kelsey pero no lo parece doxon es el 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 portero del eolio que nunca más volvió es que es incluso soboy es un poquito así que no te das cuenta desaparece pero no se ha tenido más trama realmente eso voy en en unos cuantos capítulos que doxon que parece que era más importante pero sí pero imagínate que quod vuelve de adem re y dice hostia imanes no que palmó hostia no me jodas te sale hasta mal no que tampoco ha sido un súper personaje pero está escrito que dice hostia si era un tío majo pero doxon que no que parece un tío majo y tal no y posiblemente lo sea no está escrito de manera que que vayas a sufrir o sea no es una pérdida que diga qué cabrón el autor como será cargado sabes como yo que sé tú le juego de tronos y hay algunos que que la palma no ha leído pero que son bastante principales nuevamente bronca y a lo mejor te sabe mal dice que la tío como se han cargado a este que cabrón puto martita pero pasa con algunos personajes de la saga que no acabas de igual que digo todo lo bueno de él y también evoluciona bien bastante durante la saga y se hace muchísimo y vemos muchas en el tercer libro nada que ver con el segundo que segundo ha crecido y el tercero pues la cambió la vida tras el tercero pues pues otros personajes no se los no se los curre de esas tramas se pierden pero por eso me gustó más el segundo en ese sentido me gustó más los personajes me gustó más la atención que generando de todo el libro no sólo se espera al final está el misterio del espíritu de la bruma tal y luego mi saint sí que me gusta como personaje porque me me divierte mucho el mátalo dijo dios no cada vez que cada vez que abría la boca a alguien quien se entraba en escena veía a su padre buenas tardes ya mátalo dijo dios no yo me partí a la caja de dios está loquísimo y yo está este está loco de la cabeza pero me hacía me divertía no sé por qué me hacía mucha gracia de mátalo dijo dios a esa en plan de aquí la el tío y oyendo voces en su cabeza no y creo que es un buen personaje y yo a ver no no yo no hablo de historia de amor pero yo no hablo de historia de amor entre sin ningún momento sí que veo que entre ellos se puede entender de nacido a nacido me gusta el discurso que tiene saint como la manipula prepara la trampa para su padre también prepara la trampa a su padre se activa por libre no hace todo este claro es un personaje bastante bueno y que que le diga a ella o sea que la medio convenza de que él en la está utilizando un muchachito o sea que la tiene que llevar a su terreno que le dé la triuminó que le hayan puesto un candra a él a ella pensando que es el suyo o sea se viene en verdad sin ser en el segundo libro tiene sentido sí sí gente pero sí que veo que ya pueden entender porque si tú no has volado nunca o sea si tienes si tienes a él en que es un adolescente que de repente le ponen un vestido blanco un traje blanco y le dan bastón y dicen date es que gobernar y está el tío que no sabe por dónde viene el aire al pobre sabes y la otra sin dormir patrullando y tal y ves a saint y le habla de tú a tú con una madurez que no tiene él en y parece que la cala y tal y bien la hace dudar y eso es lo que entiendo que son muy o sea realmente saint lo hace bien porque realmente también él está un poco solitario por así decirlo de la forma que lo tratan y todo lo demás y ve un igual en vin y sí que la manipula para hacer todo pero también lo cree desde desde dentro suyo de que de que pueden estar bien juntos pero no sé como que vin se convence demasiado fácil como que duda muy fácilmente de lo que hemos dicho desde el principio vin duda de todos y que se deja convencer ya que está con él en que parece que que sean bien lo demás como que cuatro frases dices es verdad pero ahora sí no sé me parece como muy fácil la manipulación que va a hacer a bien me parecería un poco más pero es que él la ve como nacida de la bruma de nacido de la bruma nacida de la bruma y él en la vista se ha enamorado de la doncella que era valen quiero decir por eso ella el pie ella no está segura si ella él se ha enamorado del personaje ella no se ve a sí misma hasta el tercer libro como una noble con vestidos y maquillaje y tal no entonces bueno es que se ha nacido te da caché claro sí bueno bueno yo lo sigo más maduro en el sentido de que de eso de la calle de que sabe realmente lo que está y luego que le hable de tú a tú no entonces parece que ella hasta con una máscara todo el tiempo y duda de que se haya enamorado de la máscara no de ella y luego cuando la ve matar y tal y cual que se queda impresionado el en y ahora ya ha dicho él se ha intentado se aparece que todo lo que va diciendo se va cumpliendo y que le tenga un conocimiento más profundo de lo que es ser un nacido de la bruma no a mí eso sí me me gusta también a mí me gusta como dice el melody no el punto final de que al final no estaba loco no que la voz le diga nunca está estado loca y dices como no era él no pero que está pasando claro mientras lo están leyendo sí que parece que sean voces de su cabeza y eso me me divertía bastante porque es que era gratuito a cualquiera que hablase mátalo no había otra opción ensártalo en un palo y darle vueltas a la cocina entonces bueno pero si yo creo que le gusta porque era el malote pero no sé si le va a gustar o sea yo no lo veo en amor yo lo veo en plan comprensión plan de asesino asesino sabes es decir si bien no asesina a nadie dejado mucho mucha gente y luego veía también que lo está arrastrando como cuando se cargan a los 300 ahí en el pabellón de 70 coma como lo está como lo está rastrando me pareció muy original por cierto lado del candra en general el concepto candra es de lo que más me ha gustado así que no sé si a ti te el que el candra oculto o el concepto de candra no el concepto de candra en general el candra oculto pues fue muy bueno para el segundo libro pero el concepto de candra para mí es de lo más original de la saga y para mucho juego a muchas cosas realmente eso es empiezas a sospechar de todos ya si está por ello porque porque los demás no sabes lo típico de las demás series de dime la palabra oculta para que cuando estás ya en una llamada terminator a tu madre te gusta le gusta no sé qué pues lo mismo que puede cambiar de forma y que tienes que empezar a sospechar de todos a mí eso en una saga me gusta mucho es un poco como los hombres sin rostro en juego de tronos pero más explotado claro pero también esto o sea yo creo que esto hay que hacerlo bien porque realmente o sea si no sabes cómo salir de tu propia trama metes como un deus en máquina de era un candra sabéis al final pues se transforma y es muy fácil caer en eso de que al final todo el mundo sea un candra o un pero sí esto es también te lo he comentado antes un poquito que puede que a lo mejor veas un personaje o algo y tú mismo sospeches de si es un candra o no pero como realmente no lo sabes tienes que te quedará la duda siempre si es un candra o no por eso me ha gustado el concepto que sabes que cualquiera pudiera ser un candra y te tengo anécdota esto no es spoiler ni nada te lo voy a decir así en archivo de las tormentas hay caballos salen caballos y tengo un amigo que está convencido después de cuatro libros no hay ninguna o sea no hay ninguna señal de que sea así pero él dice que un caballo que sale es un candra y él cree que ese caballo es un candra y que en el quinto libro se descubrirá toda la trama de que el caballo es un candra y dices por qué no lo sé por qué pero él sigue creyendo que hay un caballo que es un candra así que así puedes estar con los demás libros como dice el Melody de que a lo mejor estás leyendo otro libro y tú dices podría ser un candra o podría que no pero claro es muy fácil caer en lo que te digo en esa opción de que al final apuñalar a un personaje y ah no que era un candra transformado y no le hace daño para mí hace de las pocas sorpresas que ha habido también te lo digo porque sí que habrá que algunos giritos que no te esperas pero pero hay otros giros que ves venir bastante o sea que no es tampoco sanderson un mago igual me la he comido entonces por ejemplo no me imaginaba en el primer libro que el que el noble esté infiltrado fueron candra pero que era que no era el noble o sea que era había o sea quiero decir que no fingía porque bien se sorprende que nunca salga del papel desde yo digo o es un noble de verdad en plan convencido sabes decir que no tiene que fingir porque se fue muy bien que nada suplenta no su planta a nadie sino que está de la cabeza de la olla o sea quiero decir en ningún momento ahí hay gato encerrado ya lo dientes a vale es un candra porque no te explica con usted candra antes de no sabes no lo sabes que es un candra pero tampoco más sorprendido en plan de dios mío este personaje no hubiera dicho nunca que no es que era un impostor no porque aparte que te lo dice me refiero la forma que tiene de que nunca se sale del papel y aquí dices uy no es normal no es alguien que como la banda porque la banda entran ahí dentro del de esto de clubs con con el ahumador y se relajan y y hablan del plan y él no hace nunca es eso no así que que ese concepto me gusta mucho porque cualquier libro por cualquiera puede ser un candra y eso te mantiene alerta como lector no y eso me ha gustado este todo el tercer libro que hemos comentado también que no es que no me gusta me ha gustado muchísimo pero me he quedado con las ganas de saber más de la primera generación hay cosas para mí que no están explicadas que quizás están explicadas más adelante en otras en otros libros eso ya no pongo caras no pongo caras pongo todas las caras mejor dicho pero a ver no está explicado para mí que 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 los legisladores no que rajek diga a sus colegas os quito los poderes os quito los cuerpos y los transforman unas mierdas y además tenéis que firmar amorfas os hago firmar el puto contrato y cuando yo haga así os suicidáis lo tenemos clarinete lo deciden ellos no creo los pero el primer contrato el primer contrato con él con él que se tiene que suicidar en masa cuando él llega el momento no y ellos acepten renunciar a todos los poderes eso no está explicado me refiero no está bien explicado que quieres la puntilla que es el detallito está bien explicado que a ver que no consiga todo el poder no está bien explicado o sea no ahí no ha habido hay falta hay falta información y luego ha hecho de menos porque el tercer libro se hace aparece yo que sé en 10 15 capítulos igual no el tío está hecho una mierda después de lo que le pasa en el segundo libro entonces está muy destruido ya no tiene fe está depresivo tal y me gusta que sea así porque siempre los personajes en las sagas no les pasa de todo pero continúa adelante y se superan las adversidades y y tal no en general no así que es verdad que por ejemplo en el nombre del viento me sacó tres años mendigando en tarwin sin recuperarse lo de sus padres no pero en general les pasa un hecho traumático y buscan la venganza no sé qué sigue adelante y la vida real no es así y la vida real pide a un ser querido mejor te has hecho una mierda y no supera no levantas cabeza no y que ese personaje esté así después de que me ha enamorado el segundo libro pues me gustó lo que quizá lo hace falta que me lo digas diez veces anderson primero cinco veces pues en el archivo hay un personaje deprimido cuatro libros no no porque esté deprimido si no me refiero porque no va evolucionando es decir la línea es la misma durante todo eso sí entonces no aporta no aporta al argumento con sus acciones cosas o sus argumentos nada salvo confirmar que sigue estando así y no puede dar a sus colegas prácticamente nada no entonces es un poco al final cuando empieza con el tema de ingeniería de los canales a utilizar las mentes otra vez de metal entonces que empieza a salir del hoyo no pero ha habido antes si ha habido diez intervenciones con seis era suficiente no sé si me explico si las intervenciones son iguales y entonces podría haber pasado más tiempo en la tierra nata de los candra y explicando más cosas ahí sanderson sabes si ya lo dice mucho de los candra es mi favorito el segundo libro sobre todo pero que en el tercer libro podría haber hecho un viaje no más completo y hubiéramos descubierto otras cosas porque él como terresiano ferroquimista forjador de mundos y todo eso y al final pues espero que todo lo que estáis aquí y hemos avisado spoilers pues héroe de las heras y todo eso coño pues que que su arco aunque el principio sea un poco más planeta luego no lo hagas y el tirón para arriba sino un poquito más y descubriendo otras cosas y eso lo he hecho de menos también y luego pues la verdad que de ruina y tal a mí me cortó el rollo un poco no sé si os pasa a vosotros a ver te lo digo que pues que no se supone que acaba el primer libro dice los legisladores que está y condenado no sí pero además revelancia final pero no digo él mismo él puede estar hecho una caca pero podrá estar hablando con los candra y descubrir más cosas sobre la primera generación me refiero que así no la oímos hablar empieza la primera generación cuenta un par de cosas y cuando va por es interesante y el de las únicas venga chavales venga al paredón tú y tú al hoyo y sabes y no nos enteramos yo considero que ahí hay más turrón que seguramente espero salga más adelante pero esto que se existe hace parece tal sim street fighter es verdad bueno no sé qué está diciendo ya se me ha ido la de ruina que no te cae bien ruina que te esperaba no que para mí o sea es verdad que dicen los legisladores la habéis liado no sabe se va se va a armar un follón no sabe lo que yo estaba haciendo por ti exacto has vivido mal pero me verás peor no lo vemos en el segundo libro aunque aparece el espíritu y la bruma y todo eso que también describía resheque en su libro todo eso pero de repente hay dos dioses no sé qué que sabotece es como empezó una trama de cero en el tercer libro no sé si te pasa porque eso no se ve venir los dos primeros si no aunque siempre ha estado ahí con la voz de rin y todo eso no no parece de repente hay dos dos fuerzas opuestas no sé qué es como empezar un nuevo lore casi sí es es introducirte en el en el lore del cosmer ese es el problema que como yo había leído el archivo ya tenía un lo que te digo hay 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 información del cosmer que no han explicado que sí que van dejando detallitos por lo menos en el en el arcanum el libro está dividido en en los sistemas cada o sea es cada es como una galaxia por así decirlo es un cúmulo de estrellas y aquí está escadrial pues tiene sus planetas lo demás cada uno de los libros tiene sus propios planetas y este libro te explica pues sistema de de escadrial te explica un poquito y luego después las historias y cuando te explica un poquito van explicando un poco sobre el cosmer porque es alguien que conoce muy bien y ahí se va descubriendo alguna cosa y aún así no te explican casi nada sobre el lore del cosmer y el metal perdido por eso te digo que a veces va bien leerlo al final porque es en la introducción de todo el cosmer donde se junta todo empiezan a hablar un poquito más de todo lo que va a pasar porque sanderson sí que habla en sus tweets o la gente le pregunta y él responde y ahí hay mucha información pero si sólo lees los libros no sabes casi nada de del cosmer y te ponen aquí ruina conservación y luego hay hablan de esquirlas y más dioses y no sabes muy bien nada de esto que es el problema si tú ya sabes esto de un inicio pues tiene más sentido bueno a ver yo la verdad que claro tiene que ser así pero para mí la sensación que me dio claro estamos hablando de otras cosas de repente o sea que todo es lo mismo y tal ya acaba bien pero por otra parte me está introduciendo un nuevo lore es así para mi sensación como lector entonces venía del primer libro es autoconclusivo hay una evolución del segundo que me parece lógico porque eso de ganar una batalla y el vieron felices no porque no es tan fácil un reino entonces eso es muy interesante a mí me sé que me parece que es el segundo libro por ese esa parte del poder que no sólo es conquistar sino conservar y eso no se ve casi nunca en muchos libros no y ese juegos políticos y tal eso me pareció muy bueno pero de repente está hablando de dos dioses opuestos que llevan un juego ancestral y no sé qué y es como donde ha salido todo esto que sí que siempre estaba ahí hablando tal no sé qué enteras que que pues de todo donde hacia el final pero durante el ritmo del primer tercer libro me refiero durante muchos capítulos casi hasta el último tercio es como bueno están hablando de las cuevas estas que han encontrado de los legisladores intentan averiguar cuál era su plan en cambio claro y se hace demasiado quizá largo el tema este de ir a ver al yo me en este y tal quiero decir sabes para luego para dónde va a ir la historia y bueno y hay detalles pues que también se ven más o menos bien y otros que me comí entero sorpresa pero por ejemplo del pendiente ya te lo dije empezando el segundo libro si es que yo creo que entonces no sabía lo que era de malurgia pero dije yo uy esto es algo te dije me he dado cuenta un detalle digo que no sé si era importante digo porque esto te dice ferruquimia o algo pero ese pendiente no es normal y cuando acabé su nuevo vídeo que decepción digo que se le ha caído el que era el pozo te dije porque pensaba que eso iba a ser algo y de repente cuando aparece el tercero otra vez con el pendiente digo uy pues ya verás y entonces ya se habla de la malurgia y tal y cual o sea algún detalle así que ya me había ido dando cuenta y tal no fue tan sorpresivo ya te los había dicho antes creo que eso va a pasar no sé exactamente el qué pero creo que es importante que esto yo es parte del libro creo que lo único que me sorprendió fue que lo vi dos o sea dos capítulos antes de que lo explicaran realmente es así que me sorprendió lo de la hermana de vin que la madre hace malurgia con ella y por eso todo lo de que puede traspasar el cobre y todo eso es lo único que no vi venir lo del pendiente y lo demás sí que como que los detalles los pone de una manera que quiere pasar desapercibido pero que se nota más por lo menos a mí me da la sensación esto y en todos los libros no hay creo que nada que me haya sorprendido y de trenza sí que hay una cosa que me sorprendió pero porque leí muy rápido y no te paras a pensar porque más siguiente capítulo siguiente capítulo y dijo hostia esto no me lo esperaba pero porque no me paré a pensar pero tiene sentido pero todo lo demás creo que no que no me ha sorprendido mucho mira de te quería enseñar que a mí lo de enruina y conservación se me va no sé si has visto alguna vez avatar leyenda de año va del espíritu del bien y del mal que estaban peleando continuamente y hay un el primer avatar los separa creyendo que está haciendo algo bueno y se escapa el mal y él se junta con el bien para poder capturar otra vez el mal y es continuamente el bien y el mal peleando porque el bien estaba encerrando al mal para que no desatará nada en el mundo y me recuerda mucho a la a fin de cuentas la ruina y conservación en el pozo va siendo lo mismo a mí el final del segundo libro me recuerda a metal gear solid cuando al igual al uno al mítico que tú haces toda la misión para intentar desactivar un reactor nuclear y lo que haces es activarlo o sea cuando ha sacado todos los pasos lo que se pone activado y empieza la cuenta atrás no es un poco lo que vi nace no dice no que se muera este pero yo el poder lo libero que estoy por encima de eso y no no voy a utilizarlo egoístamente para salvar a mi novio sino que voy a ser mejor de lo que fue rashek y no me lo voy a quedar para mí y y creen por culo a mi amor no porque por el bien mayor no hace la mir ahí y se equivoca y la día parda no y eso me recordó mucho a esa escena de metal gear y a muchas otras que parece los personajes que que hacen una acción pues se encuentra se encuentra esto no mira sanderson hace 15 años viciado al metal gear ojalá molaría que haga que yo el metal gear me vicia mucho lo reconozco bueno ahí bueno ahí esa escena sanderson se inspira en películas y juegos y cosas así realmente en el en el arcanum pone de alguna vez que cosas que se ha inspirado por ejemplo hay una magia que es con sellos que tú dibujas un un sello especial y tú por ejemplo lo pones en una mesa y haces crear la mesa que es una silla porque el sello es de silla y la mesa se transforma en silla y él cuenta aquí en el arcón que visitando china viendo los jarrones y todo demás que ponían los símbolos y eso empezó a idear la magia esta de que los los sellos realmente tuvieran un un tipo de magia y transformará las cosas y lo explica mejor pero cositas y se va inspirando en trenza del mar y se inspiró en la película de princesa no me acuerdo de película pero princesa por sorpresa o princesa caprichosa una de estas que la estaba viendo con su mujer y su mujer dijo porque en vez de estar esperando la chica que venga el chico no vaya a buscarlo porque se queda ahí plantada si hace nada o sea ella podría haber hecho mucho más que quedarse esperando al príncipe y trenza del mar va de eso de que es una una chica está en una isla y ya decide ir a salvar a su príncipe porque está capturado en vez de estar esperando ella decide a mirar la princesa prometida voy a hacer yo crear y la trama va de sorpresa en una comedia es que pero no me acuerdo esto es la de la de soy Ñigo Montoya tú mataste a mi padre así no es la princesa prometida no sé no la he visto yo sé que había una princesa fin bueno no la ha visto pues bueno es que tú igual no habías nacido era muy pequeño ahora que lo pienso habrá que tirar de google pero es vieja esa película qué año crees que es uff no sé pero principios de los 90 finales de los 80 podría ser y 87 por sorpresa tú no habías nacido no no yo un manet no el proyecto 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 manet bastante proyecto me sale aquí yo un calderero princesa por sorpresa me sale 2001 no princesa prometida a princesa prometida vale ya sé yo princesa prometida del no no había nacido del 87 pues míratela porque hombre ahora esta vez fue desfasada pero es es mítica aún me he quedado bastante para nacer manu es puro spoiler de nacidos de la bruma era uno si no has leído te recomendamos que no te quedes a no ser que no quieras leerlo nunca o o y te da igual avisamos bueno ya lo pone en spoiler pero o sea pone en el cartel pero por si acaso el cartel entonces bueno si a mí bueno y me imagino pero por si acaso yo voy recordando porque me sabría mal fastidiar el libro a alguien y ese era uno o sea no hagáis después de vosotros que yo no no he leído no hagáis después era mí de hecho me va a quitar el confío en que te delego el chat yo creo que ha hecho algún comentario que luego traeré igualmente para comentarte del universo de cosme pero que tú eso por ejemplo no sabías de las esquirlas de adonals y alguna cosa así aunque si quieres te lo cuento para que tengas un poco de de backup como cositas muy sencillas no te vamos poder de nada y si no pues no ya te lo encontrarás y otro día si quieres aunque yo te he dicho ya una teoría porque bueno me he leído el primer libro de la 2 y y ahora en teoría no pero te he dicho te he dicho me imagino me imagino porque no puedo leerme el cuarto se ha cortado se ha cortado me imagino se ha quedado me imagino que digo que te he dicho me imagino porque no puedo leerme el cuarto de la era 2 o no entenderé bien el cuarto de la 2 sin haberme leído el este solo por el título del libro y digo triple mega lejano porque sólo habiendo leído era 1 y el primero de la 2 no sé si puede ir yo claro pero realmente sólo se nombra en archivos tormentas creo y de ahí sale todo realmente por eso no ahora se lo explicaré caldero pero no se nombra hasta bastante adelante que es por donde empieza todo y no sé si es muy malo no pero te lo he dicho lo que te he dicho ni me acuerdo lo que has dicho no puedes ver en mi cara nada es que no hemos hablado de rodfuss creo y no hemos quedado hoy a mi nacidos 3 se nombra ah pues entonces se nombra caldero ya lo sabe todo se nombra donalsium en algún momento ahora lo buscaré si no pero igualmente en el libro de sacerd en el libro de sacerd en las partes de arriba de los capítulos puede ser que se nombra en algún momento hablando donalsium cuando hablan de el pacto entre conservación y ruina ese asunto de dioses resulta difícil explicar en términos humanos en una de estas creo que sí que hablan de donalsium la cuestión te explico un poco era una vez un señor llamado donalsium que era muy fuerte y muy poderoso realmente es el dios primigenio por así decirlo y al parecer se juntan algunas personas y dijeron vamos a matarlo y lo mataron y se esquirló se rompió en trocitos y cada uno cogió un trocito de ese poder que es lo que viene siendo las esquirlas de ruina de conservación y hay 14 más por eso en cada planeta técnicamente si hay magia es porque hay una esquirla mínimo que cada esquirla proporciona una investidura que es el tipo de magia en ese planeta por ejemplo ruina de conservación después de son personas que cogieron la esquirla y por eso cuando mueren en el tercero se hace puede cogerlas porque esquirla es un trozo un fragmento de poder de donalsium correcto por eso en nacidos de abrumas son 16 porque son 16 esquirlas y atium y lo demás no son metales de estos se llaman metales divinos porque pertenecen a una esquirla sí pero no se nombra de creo en el tercer libro que se dice es se dice al final le dice cuando ya le deja el libro se hace de en plan soy dios y esta es mi palabra primo al fantasma y le hace esto es para ti le dice esto es para ti a mi caso te fulmino ahora soy dios te vigilo que no hay 14 que hay 16 que los busque pero no sé si se ha nombrado aquí aquí sí aquí no sé si me ha hecho un poco de spoiler cabrón porque si me dices que hay que cada esquirla es un tipo de magia y alomancia pertenece a conservación y emalurgia a ruina la ferruquimia no aparece a ninguno de los dos sí porque es la mezcla de los dos y son los forjadores del mundo primo y aquí me estás ya me estás diciendo cosas sin decirlas porque mira yo en el en el primer libro de era dos sin hacer spoilers y nadie lo ha frase una frase una frase no hemos dicho de que era sólo hay una frase dice es para decirte porque creo que no puedo leerme el cuarto libro o sea no es spoiler porque no lo o sea esto no es spoiler en melodía intranquilo porque esto es intuición mía a ver si lo voy a dejar aquí y a ver si si no es así o no luego yo mismo me lo responderé leyendo pero no digáis nada si 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 no simplemente es para que quede constancia de mis de mi mente igual de degenerado y luego tengo no soy un fumo pero hay una frase que el maíz le dice no se quede el algo del metal perdido refiriéndose al atrium y el cuarto libro se va al metal perdido y en el tercer libro vemos que el atrium es el cuerpo de ruina cuerpo de un dios entonces digo yo pero un momento entonces me está diciendo digo por eso quizá si estos dos son los creadores de mundo no porque se tienen que juntar para crear bueno a veces ahora me acaba de enterar que hay más dioses pero de lo que he leído yo y ahí existe el pletero que está interconectado y no me lo puedo leer y luego resulta el metal perdidos el atrium y tal digo pues entonces va por ahí los los tiros o sea ese era un poco de mi mi triple por una frase que he leído en el primer libro de la era 2 y el título tal porque es otra cosa que quería comentar bueno que te comentaba hacia antes tremendos spoilers las portadas porque claro me pillo los tres libros de era 1 en la por la portada del héroe de las heras por la anda es que vale bueno si la guía no he puesto de eso porque antes de que tú me dijeras realmente también que los tiros son spoilers un segundo tengo que buscarlo vale pues resulta que empiezo a leerme el segundo libro el pozo de ascensión y al nada más empezar viene la la terrestreana taiwil tingui no como se llama exactamente y y le dice toma primo un traje blanco para que estés guapo y la gente te vea como un rey o sea me tremendo spoilería del tercer libro fue para mí cero sorpresa cuando mata cuando apuñala a él y vino locura me da medio igual porque digo si va a ser nacido la bruma no sé cómo pero se va a salvar seguro que lo pongo ya pero sí sí es que el tercer libro y dije sí 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 claro está muerto seguro claro qué sorpresón o sea y eso es un poco cabrón ahí sanderson tío pero bueno no es él realmente es o sea lo dibuja si le pones un título de una frase que es utilizado para referirte a un metal en concreto y le pones logo ha desaparecido manet por dispositivos no conectados bueno pues nada se ha caído aquí manet esperaremos a ver si vuelve sin ella lo buscaré yo porque yo a ver si lo puedo compartir se me ha caído todo ha vuelto lo tienes por ahí sí un segundo déjame que se enciende todo bien por favor es que tú vienes aquí si te ve y el croma ya lo sé pero no es mi culpa no he decidido yo las cosas mira espérate ya lo hago así mejor sí será mi foto foto sí no sé por qué se van cambiando de las las fotos esto se me ha caído de internet cuando estaba haciendo las cosas y se me ha bloqueado a ver si ya se sube ahí lo tienes fíjate claro yo había visto esta portada porque tenía los tres libros a la vez vale que yo a principio esto no sé que eran colos pero cuando empieza el segundo libro digo a ver son colos y empieza el segundo libro y dice no toma un un traje blanco y tal y claro aquí sale con un espadote del 15 reventando la cabeza a tres colos y volando bueno un a un de este un inquisidor y dos colos y volando y se llama el héroe de las heras en ese momento pensé dios mío que no sea este pavo el héroe lo primero pero porque no me cuadraba nada que hubiera sido él y no por nada porque digo que contra más avanza el segundo libro me ha gustado mucho más el personaje es como también también te enseño las portadas japonesas que son más elegantes y algunas que no tienen o sea eso también depende de la versión como dice yo que la española tiene esto y otras tienen otro diferente pero si hay algunas que te la bueno realmente a ver si lo tengo aquí pero todos los de harry potter por lo menos las de el libro esto o sea esto esto si no es spoiler realmente yo ya no sé que pensar si si hombre ya lo sé pero pero me refiero ese spoiler del mismo libro sí sí pero es que en el segundo libro yo te refiero que empezando el segundo libro el primer tercio del segundo libro tingui le da otra en will como se llama no sé cómo se llama no me acuerdo le da el traje blanco a él entonces digo joder pues el de la puerta de tres o sea este tío en algún momento se va va a ser alomántico o nacido o lo que sea y entonces claro cuando la puñal al final del libro no me quedé en plan de oh dios mío pobre chaval dije bueno a ver efectivamente porque ya me había comido el spoiler sabes y eso hay un poco pero bueno o sea yo reconozco que esa no me la hubiera esperado no me esperaba que el espíritu fuese a comer conservación y la puñale pensando que vi lo salvaría y así usa el poder para ella sabes ese girito no me lo vi venir pero que iba a sobrevivir si de alguna manera porque está ahí está pintado estar muteado estás pintado está escrito en metal o está pintado pero en el tercer libro iba a estar que en el final del segundo no iba a acabar así claro se podía intuir ¿no? por la portada a no ser que alguien se pusiese su su traje podría ser por ejemplo imagínate que claro en Kandra se vista ahí Kandra no tiene alomancia se supone ¿no? pero ahí está volando con una espada realmente los de los nacidos de abrumano utilizan espadas pero no sé yo te digo mi sensación que me pasó a mí yo empecé a leer el libro el segundo y miré al traje este y digo no por dios que este no sea el héroe de las heras porque aún no había evolucionado tanto el personaje y todavía venía del de la resaca del primer libro en el que a mí él es ni fu ni fa ¿sabes? me caí mal no, no me caía mal pero no me no me parecía el carisma no me enganchó en el primer libro yo creo que pensas es que él acaba de ver porque me los leí seguido los libros o sea me lo regalaron en navidades piensa que me lo regalaron en navidades y me los he leído en este mes o sea uno detrás de otro entonces lo tenía lo acaba de ver no era una cosa si lo hubiera comprado uno y luego el otro y luego el otro pues a lo mejor pero claro los tres de golpe pues sí, aparte se ve quiero decir, resalta bastante si lo coges mirad, esto es del capítulo 38 no, del capítulo, perdón 39, el inicio del héroe de las heras dice incluso ahora apenas puedo comprender la magnitud de todo esto los acontecimientos que rodean el fin del mundo parecen aún más grandes que el imperio final y sus habitantes siento fragmentos de algo muy lejano una presencia rota algo que abarca el vacío he rebuscado e investigado y solo he podido encontrar un nombre Adonalsium quién o qué era eso aún no lo sé sí, pero eso no es al final, ¿no? sí, es al final capítulo 38 capítulo 39, perdón o sea, ya hay 80 y pico pero te lo digo porque vas a ver que también se habla sobre esto la fragmentación y todo lo demás esquirlas por ejemplo, en el Lord le llaman le llaman la lasca del infinito sí, eso sí que lo digo la asca realmente es una esquirla porque coge el poder de una esquirla durante un poco igual que Bean, a fin de cuentas le dice en ascendente porque se convierte por unos momentos en esquirla de conservación porque coge el poder entonces realmente hay personas que son muy antiguas pero han conservado un poder pero de alguna forma pues sí, dice muy bien que todo el lore hay que estar atento incluso hay un mira, esto sí que también te lo puedo decir hay un personaje que Sanderson creo que fue el de los primeros que construyó e incluso tiene bueno, tiene una historia pensada desde el principio porque él hizo la tesis se llama Dragonsteel creo y todo lo demás pero hay un libro que se llama El mentiroso de Partinel y va de un personaje que es el primero que construyó y es un personaje que él va sacando en todos los libros va saliendo que a lo mejor sale con otros nombres o una pareja de sí pero se sabe que es el mismo personaje que es un saltamundo a fin de cuentas va por todos los mundos y tú lo has visto en estos libros entonces en los demás libros verás que coge más protagonismo porque aquí por ejemplo el vagabundo primero que Kelsir va a buscar información que se llama Hoyt que le da un poco de información sobre los nobles y luego en el tercer libro Bean va a buscar un informante y cuando lo ve se da la vuelta y huye porque no tiene una sensación rara es el mismo que se llama Hoyt y en el segundo pues hace pasar por Terrisiano pero eso ya aparte y luego va cogiendo más importancia porque este personaje también conoce todo lo del Cosmer y te va informando él un poquito de algunas cosas entonces simplemente lo verás lo digo porque lo verás varias veces en el archivo es cuando tiene más relevancia pero los demás es como un guiño el busca a Wally de estos libros Hoyt Bueno a ver ya te digo en general me ha gustado bastante lo que pasa que la pena lo que te decía la primera generación renuncian a su poder y acceden a perder hasta su cuerpo y trabajar esclavizados por humanos que no pueden matar firmando contratos de mierda a suicidarse en masa cuando digan los el legislador y recoger piedrecicas durante mil años hostia esto no está bien explicado quiero decir ahí falta información o sea eso no se acepta de buenas a primeras por mucho porque mira yo te digo si el que está enfrente tiene mucho más poder y si no hago eso me destruye digo destruyeme cabrón o sea yo no voy a tirarme agachado aquí en los pozos mil años aguantando piedras aguantar humanos que me tratan como el culo sabes lo que decir y encima no los puedo matar y que me obligan a hacer cosas yo que sé me entiende lo que decir sin cuerpo propio por los siglos de los siglos y cuando tú te canses me quito el clavo prefiero que me mates hoy sabes y que persiga a todos los ferruquimistas que al final o terres sean los forjadores de mundos y viendo todo esto pues me da a entender que hay algo no explicado yo creo por lo menos una parte sí que explica que ellos o sea por ejemplo el contrato con los humanos lo hacen porque los estaban cazando y matando y deciden hacer eso para que no los alománticos pero luego pierden primero potencia porque eso eran los primeros alománticos los que como Ellen que vivieron directamente ahí de la de esto del poder se almorraron a la poza del poder el típico pozo que ha sido el pueblo el ciervo silencioso y esos eran los cracks los fenómenos pero los de hoy en día están descafeinados se supone y aparte ni lo saben porque no salen de su sí, sí lo saben pero que acceden que acceden a eso perdona que le voy a leer el comentario los que lo saben o sea quiere decir que accedan a eso me sorprende o sea lo que le he dicho realmente Rasek uno en todos los aspectos de la bruma son antiguos terrisianos a fin de cuentas y podría haber matado a sus compañeros y ellos deciden que le dé inmortalidad a cambio de quitarle los poderes y transformarse en candas y sirven a Rasek que realmente Rasek sirve a conservación que él está haciendo todo para que se aguante ruina entonces a mí me cuadra un poco que ellos decidan servir a Rasek porque ellos saben que no es malo vale que se ha hecho todo esto pero no creo que consideren como malo a fin de cuentas y luego como los nacidos de la bruma los cazaban hacen el contrato para que no morir y por lo menos ir también volviendo los antiguos espectros de la bruma transformarlos en candas entonces sí que ¿por qué ayudar a alguien que te ha transformado y te ha perdonado la vida de esa manera? pero entiendo que hay un sentido de querer ayudarlo porque ellos realmente sabían pero eso es la primera generación que yo ahí yo creo que se he perdido la información porque luego a partir de la segunda fíjate el campar este el de la primera al hoyo y este atrio vamos a venderlo vamos a venderlo y lo de quitarse el clavo ya te vas olvidando y a vivir otros mil años aquí quiero decir esa fidelidad la tendrán los primeros y los primeros no abren la boca prácticamente y solo es que estuvieron con él pero estuvieron con él mano a mano y eran terresianos y va un terresiano el último que queda posiblemente que se sepa en este momento en ese momento de la historia o él cree que porque los inquisidores que hacen exploren de ruina van a por todos los terresianos y los liquidan nomás a acabar el primer libro ¿sabes? entonces pues bueno era gilipollas esa es la conclusión que puede llegar o sea quiero decir o algo nos perdemos o les ha vendido la moto muy bien Rashek o les ha engañado o ¿sabes? puede ser que os manipular no sé si podéis llegar a manipular bueno es que realmente Rashek ostenta el poder completo en ese momento puede modificar completamente el cuerpo humano igual que porque realmente o sea la cuestión es que este planeta Scadrial lo hicieron ruina y conservación realmente todas las personas están hechas por ellos no es que sean humanos como otros libros o mejor y que tengan magia luego sino que ellos fueron creados con desde un inicio entonces realmente el modificar completamente todo el cuerpo y modificarlos como que hacerles creer a lo mejor lo que dices manipularlos emocionalmente o de todo puede hacer todo realmente Rashek cuando tiene el poder sí pero está dando una suposición el Melody dice y Ocral dice utiliza las palabras yo creo ¿no? es decir por lo tanto me da la razón de que no está explicado pero tú quieres todo mascado como los americanos no quiero todo mascado solo te digo que Del Arco de Sacet que es un personaje que en el segundo libro es mi favorito me encantó en el tercer libro entiendo que se sienta así y me gusta que haya personajes así en una saga épica que pasen por un momento de mierda porque la vida es así y a veces no pasa eso y están todos bueno como tengo que cumplir mi misión porque se haya muerto mi pareja o quien sea mi hijo mi no sé qué pues bueno no importa ya lo lloraré cuando cumpla la misión superior y no abandonar ese momento por sentirse desesperado o como el ataque de pánico que le da Brisa en el segundo y final del segundo libro esas cosas me gustan porque da realismo pero ese arco lo veo demasiado lineal sin evolución casi hasta el final y justo va la tierra natal de los Kandra que para mí es de mi arco favorito del tercer libro porque de repente digo entre un lore nuevo con Ruina pero después de haber vivido todo de esto de Olesur que era Tensun al final no sé qué pues eso al final tienes curiosidad y están ahí y el tío va a hablar y habla del primer contrato y habla de de todos los conceptos y de repente llega ahí y va a hablar con la primera generación que son unos místicos que nunca hablan y no sé cuántos y casi no se saca información y eso si estuvieron con Rasek mano a mano y han perdido ¿por qué? siento que no está explicado o siento que a mí me hubiera gustado saber más ¿sabes? y es lo único que te digo que luego lo mejor me como mis palabras porque ahí me leo otro libro y digo ah amigo pues si aquí ya lo pone pero en este momento cerrando esta primera trilogía como opinión de la primera trilogía más que nada más de Sanderson y tuviera que decir pues esto me queda con las ganas ¿no? de quizá o no yo no lo acabo de entender el qué fácil parece que renunciaron a todo es una esclavitud es una esclavitud que lo aceptan muy de buen grado que no hay un poquito de rebeldía claro bueno luego ya todo eso que lo legislador y luego vemos bien que la capacidad de mover los planetas de órbita que cambie montañas me parece un poder descomunal a mí me gustó mucho se supone que necesitas a los dos a los dos poderes para crear por lo que se enciende el libro y ellos son uno de su conservación solo no podría hacer bueno él tiene las dos él tiene una en cada en cada brazo él es ruina y conservación ahora ¿quién? Sacer sí pero no los legisladores el Lord y el Lord y tanto él como Bean el el ruina se ríe de Bean porque dice ya lo intentó el Lord legislador mover el de esto crear los montes de ceniza aplanar las montañas cambiar terris de lado hacer no sé qué todo eso lo hace él con uno de los dos poderes porque es un poder tan fuerte que realmente no es necesario los dos porque un solo poder ya es suficiente para crear esto ellos hicieron juntos de forma que ruina las cosas se arruinaran en algún momento y conservación quería pues el inicio y el final pero sí que puedes hacerlo con un solo poder porque al fin de cuentas es muy poderoso a lo mejor no puede destruir cien planetas pero hay que decir montar uno y mover montañas sí que sí que puede a mí lo que me gustó mucho de la parte de Shazet que va repitiendo las religiones que él mismo había del primer libro el segundo que ha ido diciéndole a Bean los detalles ocultos de cada religión los vuelvo a repetir pero los ves desde otro punto de vista pues realmente sirven para mejorar el mundo y me gustó mucho eso que fueran realmente los los mismos está ahí esa información siempre que esto igual que lo de que hemos comentado de las canciones y los cuentos de los Rue que la información puede estar ahí aunque no la veas sí sí pues se juntan las novelas que también tienes la sensación de que de que al final por lo que sabemos que esto es una parte de algo más grande ¿no? el universo más grande y que posiblemente con más conocimiento del universo puedes apreciar más detalles o con una relectura sabiendo ya según qué cosas desde el principio puedes caer en la cuenta ¿no? de pues como cualquier libro que ya no tienes el ansia de saber qué pasará sino disfrutar de estas cosas ya además viendo lo que va a venir ¿no? porque ya empiezas a leer desde el principio sabiendo lo de Ruina y ya ves otras cosas ¿no? o sabiendo la de Malurgia o sabiendo otras cosas yo no voy a estar en ese punto no voy a poner a releer algo que me acabo de leer desde luego voy a seguir avanzando y voy a leerme todo ¿no? y luego ya hablaremos pero pero bueno a ver me ha gustado o sea solo te digo cosas que como lector pues he hecho en falta o sea que yo me había pasado repitiendo lo que me ha gustado por si acaso alguien se ha metido ahora aquí no es eso eso no te digo cosas que mejor puedo echar en falta ¿sabes? como lector mira ahora ahora ya conoces esto a ver si te suena pues se ve bien por cierto pero ¿sabes qué lugar es este? pues no no sé muy mal es Crazy Sound bueno aquí realmente están en Nickelsir abajo la aquí ah sí ah vale ya sé a la que te refieres con las brumas alrededor aquí me compré este cuadro me gusta mucho la verdad tengo más de pero no te puedo enseñar porque no has leído aquí nos gusta ponernos tiquismiquis no pero estamos para dar opinión quiero decir para eso hacemos este este programa para hablar de de qué opinamos y al final me gusta pero ya lo está no ya lo sabéis que siempre nos hemos mojado en todo y no estamos aquí para ser políticamente correctos ni para yo no voy a recomendar algo que no me guste ni al revés entonces yo todas las referencias hemos hecho fuera de la de la historia es porque realmente hemos leído muchas otras cosas que nos han gustado y nos recuerdan y tal y bueno Sanderson hace tiempo que tenía ganas lo que pasa que bueno ya voy de culo y ahora este año me he propuesto ponerme a si no ponerme al día porque en un año con tanto material es bastante complicado al menos bueno al ritmo que lees no sé yo sí bueno de todas formas y luego a lo mejor también es prácticamente incorrecto incorrecto no pero raro que te he comentado que me he leído el primero de la 2 que no voy a hablar de eso para no hacer spoiler no voy a hacer ningún spoiler no os preocupéis porque no ya hablaremos de esto pero a mí me ha gustado más o sea en la ambientación sí a ver no no la historia no es tan épica pero que es la trama no voy a entrar en la trama porque no hablaremos de eso digo la ambientación me ha gustado bastante más y me ha mantenido enganchado del principio al final siendo que no es tan una historia tan épica como derrotar a un dios una rebelión y todo eso que es una cosa mucho más mundana para no molestar a nadie que no haya leído el libro pero sí que es verdad que el ritmo y la ambientación me ya cuando hablaremos de no me he leído los otros y ya haremos otro directo de Nación de la Bruma 2 la venganza pero bueno que eso eso normalmente no por ti mismo que te gustó más era uno era dos me gusta lo que dice la ambientación o como están creo que era uno tiene demasiados personajes y no se centra mucho era dos hay menos personajes pero hay más detallitos que es como como se compone en sí el personaje porque hace ciertas cosas y todo lo demás pero la trama me pareció muy simple y muy o sea tan típica que no había sorpresa en nada y era muy así o sea no me acabo de enganchar la trama porque es como muy simple por así decirlo a ver sí en el sentido de que podría ser como una novela policíaca prácticamente y no es tan épico pero por otra parte desde el principio hay una serie de sucesos que dices que está pasando y es muy rápido y va más al grano y entonces el ritmo de lectura es como más trepidante y además la ambientación me gusta saber más cosas esas dos cosas ha hecho que me tenga más enganchado porque ya te digo que por momentos me ha pasado en los tres libros de la uno sobre todo el primer y el tercero no es que desconecte pero como hasta que no llega casi al final que empieza la cosa a acelerar pues bueno ha habido tramos sin más de repente está él era en el libro el tercer libro en una cueva mirando mirando una placa de metal el otro no sé qué no te ha gustado lo de las placas de metal el otro hablando ahí de en la cárcel el fantasma no sé qué y así te pasas 200 páginas y te dices no ha pasado nada casi o sea sabes y eso es casi casi el contenido del libro del primer libro de la dos son 340 páginas es que se leen dos tardes prácticamente o sea literalmente tres sentadas lo puedes leer entonces es mucho más ritmo de pasar cosas y eso pues me ha gustado más y sobre todo el ambiente me ha gustado más de la época en la que está bueno soy muy fan de lo que se puede decir no no creo que eso sea spoiler que es digamos como una ha pasado años desde la era 1 y digamos que la tecnología es más tipo tipo western parece un western y yo que soy antes me hablaba de videojuegos pero soy un videojuego que me pasa entero Red Dead Redemption entero es el 100% todos los logros desbloqueados o sea y me soy muy fan del western y quizá por eso me ha gustado más así que no sé a mí me gustó también la forma de o sea los poderes que ya hemos visto como los los llevan a por ejemplo con las pistolas que las empujan de una manera luego también salen más hay más detallitos de cómo utilizan diferentes poderes en el mundo a fin de cuentas del western y cómo van evolucionando yo he hecho spoilers ya me he dado cuenta pero a ver tampoco es tanto empujar una pistola digo una una bala perdón y no haremos después entraremos solo a ir a 1 pero como me he leído ya desde que dijimos vamos a hacer el video el fin de semana a hoy que no se nos hemos podido conectar que es tú que me digas no pero bueno yo entiendo que esta era 2 me la leeré rápido porque son libros cortitos y podremos hacer esto otra vez quizá el mes que viene vale entonces ¿eh? vendrás con muchas preguntas leerás el metal perdido y vendrás con preguntas no no porque quizás es que no sé qué hacer no no sé si leerme el metal perdido o no el problema es que te vas a quedar con la trama a medias a fin de cuentas porque es o sea cada libro se va cerrando pero hay una trama general igual que nacidos de la bruma que se queda ahí entonces yo creo que querrás leerla puedes leerlo sin ningún problema pero ya lo que pasa es que será un análisis más paupérrimo si no tengo el contexto sí bueno realmente tampoco podríamos decir mucho porque si hay cosas de otros libros tampoco vamos a decir cosas igual me quejo de que esto no se explica y resulta que están otros libros ¿sabes? o esto gratis y tal ¿no? esto de la guía ha salido esto gratis y resulta que no que se estaba cociendo en otro libro sí yo creo tendrás más dudas de ¿y por qué pasa esto o esto otro? no quejas como nacidos de la bruma era uno pero sí como que te quedarás vacío de yo creo que aquí o sea tú mismo pensas aquí me falta algo para entender el contexto o por qué pasa esto ya no sé había planteado decir bueno pues me leo bueno igual me la acabo ya total ya lo he empezado luego ya me leeré los libros sueltos y lo empezaré con el archivo así que quizá podríamos hacer un un nacidos de la bruma parte 2 cuando haya no cuando la acabe sino cuando hemos leído el resto para meterle mano a todo sí si quieres hasta poder prisa quiero decir no yo quiero comentar pero no no porque tampoco te quiero ir a ti con el con el freno de mano echado porque sabes que yo no he leído libre no me quiero estropear no me importa realmente o sea que tampoco quiero ya te estoy viendo y que me esté hablando yo que es que me acabo de leer el libro pues tienes muchísima más información y tengo con el freno echado y claro si no puedes disfrutar cuando haya leído todo entonces tienes unas ganas ya locas de abrir la boca y empezar a soltar aquí lo sé porque hay cosas que aún están porque igual que por ejemplo esto de los inicios de capítulo en el archivo hay más cosas o hay hay detalles que que se quedan en medio y y por ejemplo ahora va a salir el quinto libro entonces por ejemplo ahí se finalizará la saga pero yo creo que hay detalles del 1 al 4 que se puede sacar y y montajes que podemos hacer como no se sabe pero a ver qué opinas tú porque yo tengo ideas pero muy locas luego y cosas así entonces a ver qué te parece a ti pero eso no me importa quiero decir se hará más adelante hay libros suficientes para seguir hablando dentro de 5 años quiero decir así que bueno esto cuando me ponga el día ya haremos si full spoiler de de qué piensas tú claro haremos también teorías igual que hacemos del nombre del viento de de Sanderson yo ahí te haré de escudero o sea ya lo sabes te veo a ti como el el experto yo que lo habré leído solo una vez pero bueno ya sabes que tengo yo me estoy leyendo por segunda vez los libros o sea que tampoco es si soy experto pero tampoco es nada más pero ya tienes un conocimiento de global de todo el Cosmere y eso y encima si te lo estoy leyendo por segunda vez y y has visto contenido y has visto hablando Sanderson y tal igual yo con una con una lectura pues a lo mejor no te no te elaboro tal pero te la puedo discutir o alguna idea seguramente sí que me venga si lo tienes recordando yo es que esto en el en el aliento de los dioses esto en el nación de la bruma aquí esto me recuerda a tú sabes que mi fuerte es juego de tronos y el nombre del viento ahí soy estoy muy puesto es poderoso y tú estás Harry Potter y Sander de juego de tronos pero bueno ya podemos ir hablando de otras sagas en algún momento le vamos a dar caña en primero lo que estamos ¿no? hombre por supuesto pero yo se lo dije la gente le mola se lo dije el otro día a Luz realmente o sea hacemos el análisis de de juegos y todo lo demás pero somos Rue no solo sabemos una historia sabemos muchas más historias así que podemos hablar de muchas más cosas en el programa mira aquí Melodyne quiere competir en One Piece bueno 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 por mí perfecto hay detallitos ahí ahora en los últimos episodios que no hay capítulo la semana de bien así que mal vamos pero está una cosa interesantísima y ahí sí que hay un montón de teorías de subtrama un poco como Juego de Tronos que hay la subtrama de Nymeria por ejemplo cuando van hablando y cosas así o de la flor en el muro y en One Piece también hay una subtrama de los poneglyphs de un siglo vacío que se perdió y y van sacando detallitos y cosas y vas uniendo así que por ejemplo hay un momento esto ya es que no es mi culpa te toca comer todo a ti ya sé que no has visto One Piece pero te hago ese detalle y ya está me gusta verte en tu salsa en Quod dices por ejemplo que Shayin dice había un enemigo pero hablaremos más adelante no dice el nombre pero dices que es porque creemos ya que que lo hemos lo conocemos o lo sabemos pues hay un momento en One Piece que están hablando del siglo vacío y dicen el nombre del reino que que destruyeron era y matan a la persona de golpe no dejan hablar entonces también hay teorías de que nosotros conocemos el nombre de ese reino que ya lo hemos visto y sabemos más de lo que creemos y por eso el autor mata a este personaje antes de que caiga el reino porque nosotros descubriríamos todo entonces también hay como ahí una trama que está bastante interesante aquí tienes material para hacer bueno es verdad que yo de dos libros de nombre del viento nos va a dar para hacer tres años de podcast ocho años de y tres años no pero bueno bueno igual sí no queda tanto realmente lo podemos ir alargando pero queda la mitad pero me pongo a hablar de canciones de hielo y fuego y he estado con podcast de seis años porque hay mucho más publicado claro y con conozco mucho y tal pero yo por ejemplo estas otras sagas pues no o no conozco como el caso One Piece no he visto o no he profundizado tanto entonces no me considero eso me considero un fan más que vería a alguien que sepa un huevo a escuchar y es porque me interesa el tema pero no me pondría ante un micro me refiero hablar sobre el tema hablar sobre el tema porque no yo sé que lo que yo me apasiona y y me he pasado horas pensando y hablando y debatiendo sobre eso y leyendo y no sé qué pues sé que y además tengo mis propios puntos de vista de opinión pues puedo aportar cosas pero ponerme aquí y hablar por rellenar pues no tiene sentido pero bueno con lo de Sanderson siendo que tú también lo supongo es el Colmer y me estoy animando a ello y vemos que hay mucha gente que le mola pues quizás sí que que podemos hacer así un poco charla más informal incluso yo creo que teorías de yo claro y más gente sabrá más que yo realmente porque es eso yo me lo he leído una vez recuerdo cosas pero le podemos invitar cuando ya estemos yo esté al día pero hay detalles que yo creo y luego a lo mejor tú no compartes o otros más dicen se te ha ido la cabeza por tres pero yo hay detalles ahí que me llaman la atención y sí se puede hablar completamente charlita de Cosmer sí, sí oye pues nos juntamos aquí gente que controle el tema y la apetezca ¿no? le invitamos y yo me ponga como un espectador en la fila cero ¿sabes? comiendo palomitas ¿eh? igual de corazón no, le decía en serio creo yo sé alguien o sea yo por ejemplo noto o sea si lo vemos que es que ¿no? que es un tema que te apetece que dominas que te gusta y tal ¿no? pues joder ¿quién soy yo que me estoy leyendo por primera vez para decir nada eso es verdad que estoy diciendo me ha gustado pero me ha gustado pero pues tan pero te vas con cronista te vas fuera yo no he dicho pero bueno sí he dicho pero pero yo pero no es en plan crítica literaria no que sí sino la las ganas que me he quedado o sea si eso es algo positivo yo lo sigo diciendo a ver me gusta mucho Sanderson sobre todo la velocidad que escribe que eso ayuda mucho pero o sea los libros los disfruto mucho hay algunos que menos pero lo que me falta es un poquito la sorpresa o un girito así porque de tanto que intenta explicar y todo demás como que se va viendo o sigue como una especie de patrón y se va viendo que va a pasar a lo mejor no todo pero por ejemplo lo de la quiniela que os he comentado de hacer sobre las puertas de piedra yo lo hacía con un amigo sobre Sanderson y realmente de 10 acertaba 8 o 9 y había alguna que no pasaba así y pasaba en el siguiente libro o sea que eso tenemos que hacerlo la quiniela pero no de Sanderson de las puertas pero quiero decir no espero muchas sorpresas de Sanderson sino disfrutar de los libros de todas formas bueno como va a ver era 3 y 4 de de Missborn y yo ya me habré leído la 2 y como va a ver era 2 de archivo y espero haberme leído porque son tochos y son muchos que me quedan y encima antes de empezar con archivo me has sacado aquí 25 libros que me tengo que leer para poder entender archivo archivo 10 sale dentro de a lo mejor 20 años así que tú tranquilo que puedes te da tiempo lo que te quiero decir es que quizá haremos quiñelas de lo que esté cuando ya esté al día nos dará para invitamos a Yoko a tu colega y ya está luego cronista que dice el del caballo el del caballo no pero por ejemplo también te hay que sacar 5 del archivo 2 del antri si no me equivoco uno de sexto y otro de de otro más de ah del aliento de los dioses entonces ya solo sumando eso y hay como 10 libros que te hay que sacar de los que ha dicho más todos los que a lo mejor va sacando de nuevas planetas o sea que queda queda mucha historia espero que nunca le pase nada a Sanderson porque realmente hay libros hasta que me muera yo bueno tú que yo creo nos mande un correo te tomas ahí nota para la próxima charla de Sanderson yo creo que un día lo echaremos me lo encontraré en la gigamés o en un sitio así comprando el libro hoy hemos estado en gigamés los dos por cierto tenemos alguna idea no me voy a decir nada más la bolsa va a sacar ideas y entonces bueno no sé si quieres comentar algo más luego alguna cosa nos dejamos que hemos comentado antes que hemos dicho no hagamos esto 30 veces porque luego estamos teniendo la conversación que teníamos que tener en directo ahora y luego se nos olvidará y hemos estado hablando y al final aquí llevamos bueno ya te lias te lias yo solo de personajes aparte se hace de así alguno que te haya gustado más y menos Doxon y estos pero quiero decir personajes que no sean principales como dos a Bin Kelsier a mi Bin me gusta mucho a ver Kelsier yo que dije el comentario de que no lo veía como el puto y se muy carismático y ahí hubo ya palos en el chat no palos no pero con el plan como no tal es que tampoco está así quiero decir desde el punto de vista de un SK yo entiendo que otro SK como tú escape de los pozos que nadie ha oído desafíe a un dios y y lo y bueno no lo mate porque al final la palmes pero luego revivas aunque sea un candra pero a tus ojos has revivido joder pues luego creas y monte en la iglesia el superviviente y todo eso pero cuando lo estás leyendo esas hazañas no las vives te las cuentan no sé si me explico no las viven en primera persona tú no ves a Kelsier haciendo grandes hazañas porque ya las hay la fama ya la tiene ves las cicatrices de otras hazañas pasadas ya la tiene y y la gente cuando lo ve dice hostia ese superviviente tal de los pozos de Jax tal por las cicatrices lo reconocen porque el tío se remanga y es como un icono me parece que funciona muy bien como icono y que es muy potente como idea y como icono y como mensaje y una persona optimista en un mundo así tan deprimente de brumas cenizas y esclavitud es algo único ¿no? pero no lo ves en acciones ¿sabes? que digas hostia que carisma que jugón que crack casi lo ves porque le sale como el jugador sí porque le hace bien la jugada ¿no? por lo menos eso sí el plan es bueno teóricamente aunque al final no se cumple así le sale algunas cosas un poco reguleras y tal pero quiero decir no sé si me explico también le sale bien de casualidad porque él confía en que Bean se puede utilizar el undécimo metal ella deduce al final o sea podría Bean no deducirla al final o de Rasek o no sé qué y porque ha tenido suerte porque él se pensaba que el metal servía de otra manera como con explotaba la cabeza de Rasek o algo y ya está pero todo el plan este estaba bien pensado por su parte porque ya había habido revoluciones y dice todas han salido mal pero por lo menos esta sea diferente porque se me haría la semilla de que se va a quedar ahí como un símbolo entonces bueno es lo único que veo que no lo veo yo por ejemplo que dice no sé quién comentó que lo veía como protagonista yo en ningún momento siento que es el protagonista en el primer libro sino como como ese maestro esta figura sí ese el apoyo principal hasta que Bean crece el hilo conductor pero que se ve que el que va de menos a más es Bean y tal entonces bueno creo que hay personajes como he dicho poco aprovechados como Marsh porque se supone que está infiltrado en todo esto y no se ve ni una sola escena por ejemplo con lo de Marsh antes de responder esto que se cree que está muerto eso tú te lo creíste o si no hay cadáver no te crees nada no es que pero porque leía tantas cosas lo vi demasiado así sí como muy buscando la trama fácil de intentar engañar a ver te digo que me sorprendió que fuese Inquisidor no te voy a mentir o sea que se transformase en Inquisidor eso me sorprendió o sea no me lo esperaba pero que y luego además es la oportunidad de un Inquisidor verlo desde dentro como hablan razonan y bien eso es 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 de agradecer pero que no estaba muerto me daba la nariz que no estaba muerto o sea con Fran no me ha pasado eso por ejemplo no me ha sorprendido que estuviera vivo si me ha sorprendido que fuese Inquisidor o sea no es que diga se veía venir pero no me había quedado conforme de todo con la muerte digo uy esto demasiado porque huele raro demasiado irreconocible el cadáver es que como que raro raro sí sobre los sobre los colos y tal ha habido por ejemplo pues yo que sé los colos por ejemplo yo no se imagina una especie de orcos para que me sea más cómodo en mi imagen o sea porque así con la piel azul colgante la piel se les va rompiendo cada vez que se la va rompiendo porque no paran de crecer hasta así pero bueno en Exo Sigma también los orcos crecen hasta mientras contra más luchan más crecen porque los músculos no paran de desarrollarse nunca o sea no es un concepto nuevo si los colos me parece un concepto nuevo no está explicado luego al final resulta que son humanos y tal pero no no sé si está explotado del todo ¿sabes? quiero decir me quedé con ganas o sea me gustó mucho más el concepto de Kandra y lo veo más con más potencial más juego lo que sí me ha sorprendido en el que eso tendrá que tener alguna explicación supongo en el en el era 2 libro 1 no sé si te lo puedo decir si nadie se moleste que hay alguien que le llamas es como un descendiente un sangre de colos le llamas ¿sabes? como un humano ahí como mezcla ¿no? entonces eso es como what? en los libros de era 2 era 2 primer libro entonces ahí hay algo que queda que hay que explicar que cuando continúe leyendo yo me quedo de detalle digo esto se tiene que explicar ¿no? que haya que les llamen así los inquisidores los inquisidores pues pues bueno la verdad es que me quedo con las ganas de 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 saber más ¿no? de quiero decir son criaturas que hay muy poca información de sí o sea muy potentes te la describen como algo casi muy difícil de matar o casi imposible incluso para un nacido de la bruma son como como nacidos de la bruma sin tener que quemar metales con tantos súper chetados ¿no? y sin embargo ¿no? no sé aparecen de vez en cuando tal tienen sus momentos pero por eso digo que la trama de Mars era una oportunidad para infiltrarse en el tema la relación obligadores inquisidores en lo que se rumorea por ahí la leyenda aunque sea modo de escucha de oídas una conversación ¿sabes? no te digo que nos piden clarísimo que desvelen secretos y ya está pero que haya más salsilla de ahí yo creo que se podía sacar más jugo es un poco lo que la sensación que me queda es como que hay cosas que no están acabadas de 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 explotar con todo lo original que es imaginarse esto claro imaginarse todo esto y no exprimirlo al tope porque reconozco que tiene mucha eso me parece original algunas cosas o sea muy original tener toda esa imaginación de de criaturas nuevas porque se inventa tres sistemas mágicos eh y y criaturas muy diferentes Dios o sea el tío tiene mucha imaginación al final es muy bueno o sea está muy bien pero luego estas cosas que dices joder claro si tienes facilidad para imaginar pues bueno ya sacará otra pero dices joder aprovechala hasta ahí sácale más jugo porque queremos ahí saber más cosas pero bueno sí y y esto sí que me has dicho antes pero no has dicho a ti aquí fantasma ¿qué tal? a mí es un personaje que también también evoluciona mucho por ejemplo eso me gusta eh me gusta sobre todo en el primer libro y en el tercero en el segundo pasa más desapercibido eh entonces pues bueno eh por ejemplo en el primer libro me gusta mucho el acento que tiene me hace mucha gracia me da mucha pena que luego se pierda porque es muy muy divertido claro porque él tiene vergüenza del acento pero me gusta ahí el acento que tiene que el tío le gusta venir a regalar el pañuelo o sea esas cosas o sea que se le ve bonito ¿sabes lo que te quiero decir? en el en este mundo así eh luego pues siendo que en el segundo libro pues pasa un segundo plano totalmente y él no no bueno les acompañará y tal porque lo quieren poner a salvo y luego se siente como que no ha hecho nada ¿no? y en el tercero eso le cambia pero en el tercero que haya estado quemando estaño un año entero y eso le convierta era un tío con esa sensibilidad que se tira en la venda y todo eso me flipó un montón y que quiera redimirse ¿no? de ser uno de los dirigidos porque Kelsier nunca le deja una misión es el sobrino de ¿no? no está reclutado por él ni luego le va a ver el Candra para darle unas palabras ¿no? y que al final pues eso se pueda él redimir y se hacele de un mensaje de Kelsier y les dé la convierta en la ciudad de la bruma de restaure el daño causado por tanto estaño la trama ha sido de mis de mis favoritas también es decir que o sea lo que da a entender es que al final los personajes más nos gustan los que están desarrollados son las tramas más desarrolladas y por eso me da pena de que hostia pues esta trilogía la sacas en 5 libros como va a hacer con el archivo o 3 más gordos y y estas cositas no se caen en el tintero porque lo que ha hecho con Fantasma lo podría haber hecho con muchos otros ¿no? para mí un personaje muy desaprovechado es Brisa porque juega con las emociones de la gente el tío tiene un don tiene carisma sabe moverse con los nobles y hablar de política pero saben manejarse los bajos fondos y eso no lo puede hacer cualquier personaje no del libro en general o sea es difícil y eso se le podría haber sacado más jugo en darle más cancha más protagonismo en situaciones ¿sabes? que requiera un personaje carismático para salir de situaciones ¿no? del labio de emociones o de porque eso de jugar con las emociones también me pareció muy original ¿no? encender y apagar emociones de la gente aplacar o eso me parece un concepto muy y hay que jugarlo bien porque realmente es aplacador y encendedor pero pueden hacer la misma función dependiendo de que aplaquen y de que enciendan que eso también me parece bastante chulo el concepto de o sea un aplacador puede hacer que alguien sienta euforia si baja todo lo demás menos la euforia por ejemplo o sea así pero que el tío sea muy bueno que la gente casi ni note como le toca las emociones ¿no? y que además lo haga sin pensar y me gusta el concepto de que sí de que él mantiene una imagen de chulo de que paso de todo no sé qué tal pero que realmente él se preocupa por los amigos un montón ¿no? que o sea que él él pretende ir de duro y es más bueno de lo que es ¿no? un personaje así que juega con tus emociones que quiere vender una cosa y es otra él mismo que es un poco en fin la hipocresía ¿no? y jugar con tus emociones que no sabes si te sientes así por lo que dice por su propio carisma porque ya es bueno leyendo las emociones de los demás o porque te está manipulando directamente ¿no? y capaz de hablar en los bajos fondos o en la nobleza podría haberse sacado más jugo yo creo que Brisa hubiera sido ideal en esa escena de los nobles más que Vin que no ha visto un noble en su vida ¿sabes? está ahí la pobre ¿qué le dices a Zed? siéntate esa no sé dónde eso no se hace que está la tía la pobre coge el cuchillo coge el cuchillo para comer las manos no, por favor hubiera estado en su salsa ¿no? entonces bueno Spock le dice si es que iba a responder a esto igualmente le llaman Spock que es Spectro creo si no me equivoco pero en vez de Fantasma le llaman Spectro en inglés y Lestibones realmente no es su nombre o sea aquí dice se llama Lestibones porque es el abandonado ¿no? si no me equivoco el abandonado sí pero él se llama Yedal igual que su padre se llama Yedal a mí me pasa igual que a ti Lu me encanta el dominio de las emociones la comprensión tiene ellas o sea yo creo que que esa inteligencia emocional no está del todo explotada porque es muy potente ¿no? infundir en gente ¿no? esperanza por ejemplo cuando cuando para unirte a la reunión imposible ¿no? claro se intenta ayudar aunque sienta que todo ha terminado y así no pueda él pelear pero por lo menos sabe que puede hacer algo y es de esa forma hacer que los demás puedan sacar lo mejor de ellos claro y me encanta que sea él el que se viene abajo en el segundo libro ¿no? entra el ataque de pánico se esconde ¿sabes lo que quiero decir? a mí de de fantasma que te iba a decir lo que me gustó es que al principio sí que parece es un poco el brincadito del grupo que luego realmente él dice a mí no me invitaron sino es porque soy el sobrino y todo lo demás pero incluso el tercero que consigue mucho poder que le están manipulando con Kelsir que es la figura que él más venera a fin de cuentas y todo lo demás y así y aún así que vale que hace todo para ser mejor de bueno Ruina está manipulando para hacer cosas pero él cree que es lo que tiene que hacer y luego él mismo hace todo para para seguir haciendo lo mejor que puede y no dejarse manipular por Ruina porque es muy fácil dejarse llevar por el poder que nunca ha tenido de golpe tiene que tiene fama tiene más poder tiene todo y aún así decide soltarlo todo para poder ayudar a los que consideran sus amigos y salvar a la ciudad que eso me parece mucho más no valiente pero sí más importante que que todo eso porque es muy difícil soltar algo que nunca has tenido como el poder ya pero él quiere quiere ser como Bill y quiere ser como Ellen o sea él admira a la gente que viene alrededor y quiere emularles por eso digo que a mí el arco ese de Fantasma me gusta mucho y creo que personajes como Brisa tenían potencial para ser explotados más por ejemplo Han pues está fuerte en fin está fuerte otra cosa está fuerte lleva chaleco ¿qué más? quiero decir el tío tiene mujer e hijos o sea el tío tiene mujer e hijos y no los ve se nombra pero no se sufre ¿me explico? no tienen ningún dilema moral es en plan los veré cuando se pueda porque así están a salvo ni yo sé dónde están ¿no? pero ese dilema de porque el tío es un tío muy empático él no es un buen general tiene ese general el otro el club y luego el tío este que reclutan de la puerta ¿no? de Mox ¿cómo se llama? de Mox es el general que tienen pero 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 Ham que era el que a priori debería ser general al final es un buen soldado pero no puede ser un buen general ¿no? no puede ser un buen líder porque empatiza demasiado con los soldados es uno más el colegue o uno más y tal ¿no? pero alguien con esa capacidad de empatía no no sé es el padre de Nelson o sea claro es que con esa empatía que tenga familia y no se sufra entre comillas no notes esa ausencia que el tío no tenga un mismo o sea el tío habla de filosofía con brisa vacila no sé quién y no se le ve preocupado porque no ve a sus hijos su mujer la persona ni quien se lo crea joder no sé que o sea a ver o sea sí 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 parece que la banda son unos cracks y tal pero realmente la evolución está en Bean luego está en Ellen está en Fantasma y está en punto los demás están ahí pero no evolucionan o sea no se nombran más Doxon pues hasta luego tal diablo hará un año sabes o sea te quiero decir no hostia Doxon no qué cabrones tío puto Sanderson no sabes como han muerto 21 colos y y Doxon pues vale pues han 22 agujeros en teoría el fiel amigo de Kelsey es el número 2 tendría que haber tomado un poco las riendas de liderazgo y lo hace incluso que él sí me da igual yo creo es que no le importa la de pobre Doxon no a ver si me entiendes no es porque no me importe es porque no me han hecho que me importe no sí y tampoco hace nada no recuerdo ninguna frase de él pero quiero decir vale que no destaca porque hay personajes que no destacan pero así pero parece que su presencia cero quiere decir no hace nada me sale mal por personajes así pero joder ¿qué es eso? podría haberlo quitado del libro y sería lo mismo quiere decir no aporta casi nada exacto entonces ¿para qué metes un personaje que no que no aporta? por eso yo creo que intento meter demasiados personajes por lo menos aquí que luego mejoró luego hay menos personajes luego siempre hay un trío a fin de cuentas pero aquí intento meter demasiados personajes demasiado en muy poco el problema es demasiadas pocas páginas para demasiados personajes entonces a lo mejor si este libro fuera de mil páginas cada uno pues bienvenido a lo mejor sabríamos más de clubs de Ham de Doxon del hijo de Ham y de la prima de Fantasma quién sabe claro lo que te digo yo que yo creo que lo que he echado de menos es que la historia es muy buena incluso siendo muy buena y el final hay mucha paja y no se desarrolla esto si cambias la paja entre comillas por este desarrollo aunque sea más largo el libro y das estos juegos pues si os creo sería una saga o sea ya no te hablaría de bien alto notable te hablaría de sobresaliente de más flipado magallón porque ves todos estos hilos todos estos personajes con sus conflictos y tal por ejemplo yo no sé si hay una novela con más personajes que Haciendo Hielo y Fuego pero no solo hablo de los principales con puntos de vista sino que que hay un montón de personajes secundarios que cada uno que están cerca de que rodean a cada uno de estos personajes ¿sabes? familias y cada uno con sus propios intereses conflictos alianzas tal entonces o sea para mí es de los mejores libros en cuanto a desarrollo de personajes o sea que no hay pero no hay nadie trivial entre comillas a lo mejor un personaje tiene menos impacto pero al final claro al final pero no están metidos por poner o sea siendo que tienen muchos personajes todos tienen un papel mayor o menor que impactan sobre los principales ya no te van los principales y eso está requiere un un trabajo de escala tú pones un personaje que es la mano derecha del coprotagonista y si dices si lo quitan no pasa nada pero es que estamos hablando es como si dices Sam Sagat Gamgee bueno pues si no está pues hubiera desayunado menos Frodo ¿no? hombre pues algo hará ¿no? lo carga el hombro lo salva Sam Sagat es Kelsey sería el primo el primo de Sam que a nadie le importa pues ese ese sería Doxon bueno no sé como Juan Pierce tiene muchos personajes dice el Melody sí es cierto pero es lo mismo manga que un libro realmente eso claro es que es que en un libro tienen que tienes que redactarlo no lo mismo que es que a veces en 30 segundos de imágenes ves muchas personajes de golpe claro tienen una guerra que mueren 50 y no te importa así que no sé bueno hay más preguntas que la gente se anime igual si estamos olvidando de comentar algo sobre la primera era estoy pensando estoy pensando de era bueno lo del hermano por ejemplo a mí cuando sale Ruina transformado en el hermano a mí me pareció raro dije no pensé que fuera Ruina pero dije o sea yo siempre he creído que el hermano está muerto no aparece el cadáver pero es un personaje que realmente no sirve para nada si apareciera en la trama porque ya ha servido para hacer que Bean sea de esta manera que lo abandonó que descubre todo entonces me parecía raro que apareciera así que se derruya y dices ah bueno ahora tiene sentido pero es un personaje que creo que que se hubiera aparecido o sea Mars no ves el cadáver y dices sospechas pero de de Ren no ves el cadáver y dices pues es que para lo que sirve es para lo que ya está creado que es pues que Bean sea de esta manera por ejemplo si hubiera salido me habría parecido raro sí que me habría gustado que saliera el padre un poco más como dices la historia y eso pero del hermano sí que no no me gustaría que sacaran que hubiera aparecido que hubiera explicado más cosas y eso es como como que no me sería muy forzado para mí ya una pieza de jerez que ya ha servido entonces no tiene más sentido meterla en el tablero mira aquí dice el Melody cuando él le mata a su amigo aparece un momentazo sí y también a su padre y hay un momento en el tercer libro está hablando de Bean y dice sí y tal dice bueno desde que la conocí y he matado a mi padre a mi mejor amigo a no sé quién ¿sabes? en verdad muy bien es que Bean mala influencia Bean tóxica en verdad no era un hijo rebelde pero desde que pensé desde que pensé con esta chica he apuñalado a mi padre he matado a mi mejor amigo no me cae bien tu amigo tranquilo cariño yo lo mato y mato a toda su familia si tú si tú no quieres el Melody le está pegando al vino fuerte y y y nada dice que sí a mí Straf por ejemplo Straf no hemos hablado pero es un personaje que me gusta tanto Straf como Zed me gusta pero Straf está hecho para caerte mal eso me gustó está bien hecho para caerte mal como decía Jofri y eso está bien hecho está hecho pero me gusta porque es fiel al al de este después yo quedaba diciendo detallitos para que te fijes más adelante hay sí hay apellidos lo que te he dicho hay apellidos hay nombres que van saliendo y sí recuerdo tampoco pasa nada pero es Straf es un Lannister sí me recuerda un poco a Tywin pero peor intenta pero no llega Tywin me gusta porque es más inteligente yo creo por eso Straf se deja llevar más por las emociones y no es tan o sea él cree que llega a ser muy bueno pero realmente no es tan tan bueno sí pero necesita delegar mucho en Zane sí y él cree que tiene la partida ganada con L y lo subestima desde el principio y en parte es verdad que si no fuese por Bean posiblemente bueno Bean y lo que rodea a Ellen en ese momento esa evolución que tiene y esa Tim Will diciéndole vamos que tú eres el crack ponte el traje y créetelo si no digas no digas creo que no esto se hace así porque lo digo yo y eso Straf por ejemplo me sorprende un poco a mí es un personaje que sí me gusta por eso digo el segundo libro me gustó bastante me gustó más que el primero no el final creo que el final es mucho más épico el primer libro o sea que al final claro si te quedas con los últimos momentos pues pero sí linealmente o sea de principio a fin mantiene una de esto más se le da un interés porque están pasando más cosas y hay personajes con más potencial a liar la parda porque Straf en las puertas de tu ciudad dispuesto a matar o sea dispuesto a tener descendencia hasta conseguir un acido de la bruma o otros un ejercicio alománticos hijos bastardos de él o sea quiero decir una persona así ya despreciando su propio hijo y no teniendo problemas lanzarte a a a a a a a lo que pille o sea lo que tengo a mano te lo tengo para ir eso que te va y la criada envenenándolo la amante envenenándolo cada dos por tres esto es muy bueno ese momento y se cree que es Zane ¿no? pues el señor el delega demasiado en Zane y cree que tiene todo ganado porque tiene a Zane pero realmente él no pero él sabe que no está él sabe que en cualquier momento se le puede girar la olla y matarlo eso sí pero aprovecha hasta el momento final y voy con todo a mí Zane me recuerda un poco al Maher cuando dice lo de lo del poder otorgado dice yo sé esa diferencia sé que mi poder es otorgado ¿no? o sea cuando habla de que él es un tío poderoso pero sabe que es otorgado en el sentido de que sé que mi padre me utiliza el atrium y tal pero yo cedo hasta donde yo quiera quiero decir porque no me importa servirle ¿sabes? hasta que porque mejor voy en consonancia con algún porque quiero aprovechar la inercia para mis propios planes ¿no? pero el día que me canse den por saco ¿no? él es consciente que está siendo manipulado por su padre ¿no? en ese sentido y permite por eso te digo que no sé sí además o sea el segundo libro es a mucha gente no le gusta porque es muy política y la gente quiere más de eso a ti entiendo que te gusta más también la política por ejemplo el juego de tronos que has comentado buenas veces el tejemaneje la estrategia que hay en los nobles a mí dos no me gustó tanto porque me parece o sea sí que me gusta toda la política que hay pero me parece demasiado o sea como que no hay más tramas aparte de esta y que al final por ejemplo echan a Ellen que hace la votación y lo echan dices me gustó pero luego es ah no me habéis votado pues me vuelvo muy fuerte y os someto y es como todo el libro ha ido de de que no te quiere todo el más y me resuelves eso que al final lo vuelven a buscar y todo eso en tres capítulos me pareció un poco demasiado rápido él me está haciendo un libro de que al final lo echan que es el girito para recuperarlo en en súper rápido me podéis dejar más tiempo que veas la ciudad como va decayendo más tiempo o que él haga otras cosas y decida volver o alguna cosa así pero el problema es lo que dices que no cabe aquí en estas páginas no hay suficiente espacio para hacer tanta trama de cosas bueno no sé yo a mí yo estoy como el segundo me parece a mí también mejor de los tres en cuanto a ritmo en cuanto a tensión de principio a fin está claro que el final tercero es el más épico y conclusivo y el final del primero está muy bien también te digo una cosa como primero ya sabes que es final autoconclusivo también te esperas un poco al menos que venza que lo venciese no me sorprendió tanto el como el de que tal que luego te da consecuencias o sea eso no lo esperas pero empiezas el libro leyendo el prólogo y las notas del autor o notas del autor creo que es que ya te dice que por qué ha triunfado y tal el imperio final dice bueno pues creo que que entre otras cosas porque forma parte de la trilogía el libro es autoconclusivo te está diciendo que que hay un fin entonces pues bueno se supone que que la misión acabará para bien o para mal pero no te deja un final abierto vamos entonces entiendo que entre eso y que lo que te digo no te constien los legisladores para que sea el tirano que la gente cree que es dices aquí puede haber que todo cerrado pero parece que sabes que igual no es que no sea el malo pero que hay más algo más y efectivamente pero bueno sí 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 o sea a ver es autoconclusivo de una manera de que sí que deja abierto pero no es un libro que dejé todo abierto como el segundo o más sino que realmente hay gente que ha leído el 1 y ya está y se ha quedado tan tranquilo pero yo creo gracioso es eso es como una puerta de todo lo que ves en el Lord y todo lo demás para para que más te enganche un poquito y puedas seguir con nuevas tramas de los demás libros por eso de la ruina de conservación que ves a los dioses que interactúes un poco más ves el poder que hay para que te va acercando ya un poquito al sistema de magia que tiene y cosas así sí que parece que tercero aún así deja cosas abiertas pero va cerrando cositas para que tú puedas entender todo lo que va a venir por así decirlo bueno pues no sé si si quieres añadir algo más o quieres que lo dejemos por aquí por mí también me has dicho antes no, será algo corto media hora una hora como mucho así que no has dicho media hora has dicho una charlita corta no, me has dicho media hora una hora he solicitado esas palabras pero sí, yo creo que bueno faltan cositas que ya te lo he dicho hay una cosita que yo esperaba que me preguntaras o te enfadaras un poco más no te voy a decir el qué y espero que yo Kral tampoco lo diga pero lo trairemos cuando termines todo cuando hable cuando te lo he apuntado y y veremos también detallitos y cosas más adelante cuando lea los demás libros mira Lou Lou está muy enfadada porque dice a Miss Anderson siempre me va a deber el reencuentro de Sacer con Team Will me parece tendría que haber salido un poco de reencuentro me dirá más y cuela como capítulo de podcast ponemos lo subimos a Spotify te voy a perdonar nunca dice hombre en teoría posiblemente sí que se sí que se reencuentra no se supone que esa Celsa has reencontrado con Kelsier sí pero dice me he encontrado con Kelsier con no sé quién pero no dice te traigo recuerdos de pero en ningún momento dice de Team Will porque eso lo guardará para él ¿no? puede ser pero Lou quería verlo Lou quiere ver como se abrazan van corriendo así en medio de una playa y se hace y Team Will se abrazan y se dicen lo mucho que que se han echado de menos pues en principio el sábado el sábado haremos concursos porque bueno de hecho ya estamos entrando ya es día 31 que van a superar las 12 de la noche aquí en España así que hay 24 horas las últimas 24 horas para el concurso de fanfics esto me recuerda mucho cuando iba a la universidad tengo que hacer el fanfic el último día de clase antes de entregar así que el sábado que ya habrá pasado estaremos ya el primer día fuera de plazo porque hay gente que lo puede mandar todavía por eso no lo hacemos antes esta semana haremos el concurso y y nada y los planes que no tengo es es horario horario la TAM el viernes por la noche que lo sepas que que tienes tiempo así que nada que que si habrá no lo hemos hecho antes por eso hoy no hemos avisado el cronista de esto porque él no se había oído los libros y no tenía mucho sentido pero ya con él haremos programa normal hablando de 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 ese capítulo 52 porque también sacaremos nuestras propias teorías por supuesto fuera de fanfic me refiero y leeremos los fanfic y haremos el concurso y de todo no sé si no sé si quieres aprovechar ahora quizá algún día de semana santa no sé si en la TAM es festivo en la semana que viene algún día porque igual sería bueno para hacerlo de la carta de Dena algún día festivo que no sé por la tarde pero que no haya no trabajen y sea más fácil conectarse el que quiera ¿no? Discord y hay que buscar hay que poner el día bueno eso era tu misión no sé si ¿cómo va el tema? pues yo pregunté te comenté lo que habían dicho os dije cuando queríais pasasteis de mí como siempre no sé muy bien nadie dijo nada en plan yo sí quiero participar si se puede o sea que realmente ponemos una fecha pero no dijiste ningún día no dije ningún día porque lógicamente no vais a decir vosotros ningún día sois vosotros también los que a ver yo propuse que fuera en fin de semana va a ser justo vamos a grabar el fin de semana pues sea el siguiente porque por lo que te digo porque entonces es la gente que si no trabaja o la mucha gente que no trabajaba hay gente que sí es más fácil coincidir porque cada uno tiene diferentes horarios pues como lo hagamos el fin de semana que viene sábado o domingo a no ser que tenga festivo a gente de Semana Santa y todo lo demás pero si no podemos saltarnos Semana Santa vamos a hacer otro tipo de programa así especial tipo esto y a la carta de Napa al fin de semana siguiente no lo sé ya te habrás leído era dos si todas son iguales sí hoy voy a empezar el segundo y es probable que no llegue al lunes mañana mañana veo veo un mensaje estoy diciendo oye tengo que agir a mes que me he quedado ya sin libros que leer vamos a comprar el Arcanum y el Aliento de los Dios y saber qué tal sí no me voy a tener que esperar a cobrar otra vez la dondería realmente si subo todos los libros de Sanderson que tengo se va el dinero encima están los de etapa dura tú no los has visto pero hay unos de ¿cómo se llama? de piel de cuero creo que es o piel así que cuestan 100 euros cada uno así que sale caro hacerse de colección así ya pero eso tiene que ser muy fan sí porque la historia es la misma quiero decir sí pero esta paja bonita tiene la portada tiene que ser muy fan y coleccionar sí correcto porque además a dos libros por año Sanderson a 100 pavos esa es la colección o sea que si fuera Rufo dice bueno si fuera Rufo dice me voy a gastar 200 en 14 años pero pero Sanderson empiezas así y en la colección y en 10 años llevas 3.000 pavos ¿sabes? llevas 3.000 pavos en la estantería o sea te da parraque ¿sabes? llévatela en diseño y ordenador pero la estantería no por favor la estantería no ladrón prefiero comprarme una edición de bolsillo y con ese dinero sacarme un billete para la Comic Con y verlo en persona pero bueno los de Rufo pero no los ha hecho Rufo los ha hecho una persona creo si no me equivoco esto pues esos también son son tan caros que hay una persona que los lo hace de etapa con el dibujito la musea de la ciencia tiene en la U y eso o tres pistas tenemos que mirar día de carta de arena bueno si hacemos este fin debemos dejarlo para el fin de que viene este fin de preguntamos si la gente está de vacaciones pues al otro y al fin de que viene pues hacemos a semana que viene hacemos otro programa especial o o la cesura o lo que fuese si no lo vemos hablamos hablamos de Berserker y viene Cronista que le gusta mucho hablar hablasteis de Berserker el otro día jugando al videojuego ¿no? se ve si lo malo es que Cronista no sabe hablar y jugar a la vez entonces cuando hablaba se quedaba parado mirando la pared y luego continuaba jugando pero si estuvimos hablando de mangas y de historias de de diferentes yo me conecté vi que estáis jugando y dije hasta luego no sabía ni que veis hablar de que digo madre mía estos ahora ahora se han vuelto gamers digo madre mía yo voy a ser gamers pero pero nunca lo hemos transmitido yo te digo cuando quieras jugamos un among us aquí con la gente del chat o un pico pico de esos o cualquier chorrada así se puede jugar no que vengan todos a por mí vengan todos a matarme por dejar las cosas para más adelante este fin de lo del selfie la carta vamos a proponer una fecha para el fin de que viene y si vemos que mucha gente se va a apuntar lo mantenemos y si vemos que la gente está fuera por vacaciones buscamos otro otro tipo de de contenido o hacemos una semana de vacaciones que se en among us quienes teniza te digo yo de la carta igual hay gente que a ver unos cuantos para hacer cesura quien no diga cesura ese asesino cesura de la carta yo no sé muy bien que vamos a sacar realmente toda la gente si quiere participar o si tiene buenas ideas yo no tengo muchas así que bueno alguna alguna sacaremos luego nos desviaremos del tema ya acabaremos hablando de los legisladores por ejemplo o alguna otra trama mientras no hablemos del que no debe ser nombrado detallitos las varitas pues nada señor pues nos vemos en un par de días en directo sí fanfics a los que no hayas mandado fanfic aún estáis a tiempo no tiene por qué ser muy largo ni muy bueno si alguien ha mandado el fanfic lo digo aquí hay nueve personas tampoco hay mucho más pero si alguien ha mandado el fanfic que me hable por privado en discord los que no me habéis hablado ya para mirar que lo hemos recibido y todo eso porque a veces con el correo como tenemos el otro hackeado y eso por ejemplo con la la de naru lo había mandado al otro y me preguntó si lo hemos recibido y le contestaron es pasiva de golpe en el otro canal un vídeo colocado en ruso de un fanfic simplemente preguntarme si lo hemos recibido y eso lo miro y eso igualmente pondré mañana quienes somos los que me han enviado eso en principal por si alguien no lo ha visto pero para que todo el mundo pueda mandarlo que no lo hayan mandado y se haya quedado ahí colgado quiero decir ya que se escribe pues vamos a leerlo muy bien pues nada vamos a dejarlo aquí bueno vamos a decirle creo que es un buen momento para mandarle un audio a a cronista para decirle que vamos a estar en directo que no le hemos ni avisado que judas somos encima nos escribe hoy en el chat diciendo grabamos el sábado y hablando por privado nosotros oye hacemos un Sanderson pero bueno algo dirá seguramente cuando cuando el próximo día si es que se acuerda mira esto esto yo no me he enterado si no has querido hacer aquí la del la del caballero ladrón la de como se llama la de la de la vida llorona y todas esas cosas pero no ha colado o sea quiero decir 100 pavos o sea yo te quiero mucho pero 100 pavos tío son no 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 por supuesto que no pero para navidades a lo mejor para cumpleaños quién sabe yo lo dejo ahí quién sabe sí sí bueno bueno pues nada nos vemos sábado espero que que creo que esta final no diga que no y todo lo demás pero y voy a cenar que me has engañado diciendo media hora y ya hemos dos horas 40 así que cuando el archivo sean 5 libros así de gordos creo que sea una tarde entera hablando con todos los detalles que hay ahí pero bueno bueno podemos hacer cuando acabo el archivo pero podemos hacer en lugar de entera por si son tan largas por libro por libro no puedo hay muchos detalles que tienes que esperar no me refiero cuando haya leído los 5 ah vale hacer libro por libro que iremos saltando cosas pero nos centraremos más porque aquí vamos a hablar a ratos del primero a ratos del segundo a ratos del tercero a ratos del tercero entonces quizá es más fácil centrarse en un libro un arco y tal y cual y nombrar detalles que aparecen pero no pero focalizar y ya está y hacemos unas charlitas más cortas pero más concentradas ¿no? sí, sí eso sí me parece bien a ver qué tal este era un experimento de toda manera a ver qué salía también no sé esto siempre es de la charla igual que hacemos la charla cuando tomamos algo pues era un ¿qué te ha aparecido el libro? y ya está bueno creo que habríamos hecho tantas veces pero públicamente para para extender las demás opiniones también y bueno los comentarios haters de Sanderson que me has hecho antes así que bien bien es que te gusta echarme a los leones tío y luego quieres que te regale un libro de 100 pavos ¿sabes? hay uno no lo llevas claridad hay uno que sí que antes has dicho algo no hater pero que sí que has dicho no te gustaba mucho has dicho pero bueno lo digo aquí para que luego no me digan nada pero no me acuerdo que era era algo de que no te había gustado mucho una trama o algo así pues no me acuerdo a lo mejor era SACET y tenías miedo de que el UTE te asesinara odio a SACET no me acuerdo yo creo que era con lo de Vinny Ellen que te he dicho que no hay quien se crea o sea que es como muy forzado que R.B. se enamore tantísimo puede ser alguna de estas cosas que tampoco era nada importante yo decir no pero muchas gracias me dicen lo digo aquí pues yo luego se me van a echar el tío nos ponemos guapos los fanfics bueno yo voy en camisa señores yo voy como como vengo no me he cambiado como ropa de trabajo no veo la americana pero sirve camiseta con bolsillo es mejor que camiseta normal entonces o lógica pues nada bueno un saludo a todos nos vemos nos vemos pronto adiós